La Policía Federal 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 Es de los que vendían Las pastillas, las sustancias Que los encontraron en sus bolsillos Y también en riñoneras Como suele ocurrir en muchas Fiestas electrónicas Aparte de las pastillas que se encontraron ahí Tusi también Malihuana, microdosis de LCD Que es ácido lisérgico Metanfetamina, ketamina Notebooks Autos particulares, teléfonos celulares Tenían balanza de precisión Tal cual Bueno, y un montón de plata Tal cual Todos estos jóvenes No todos tenían, por supuesto, sustancia No todos tenían droga Lo que pasa es que sí fueron revisados todos Para tratar de determinar Los dealers Y aquellos que tenían Entre sus pertenencias Vos sabés que esta fiesta Esta fiesta Se supo Porque lo hacen así De esta manera Son fiestas clandestinas Pero no clandestinas Porque se hace un festejo O un baile O una fiesta O lo que sea Sino porque justamente Lo que no quieren es que Sepa la policía Los lugares donde van a estar En especial Estos dealers Media hora antes De empezar La fiesta Se manda a través de WhatsApp La dirección exacta Este es un lugar Este Alejado de lo que es el centro El centro Obviamente De la zona Donde fueron detenidas Estas personas Demoradas Y donde actuó La policía federal Había Entre ellos Un par de agentes Reveladores Como decía Agentes encubiertos Que simulaban Ser en este caso Algunos de los que Iban a participar En la fiesta En realidad Lo que hicieron es Desbaratar la misma No por la fiesta en sí Sino por las drogas A ver En el contexto tan particular Que se vive fundamentalmente Con los chicos Como protagonistas Probablemente aquellos Que tienen un alcance Dinerario mayor Esto es cosa de todos los días O de todos los fines de semana Es bueno que empecemos mostrando Que se está peleando contra esto Y además en las fiestas electrónicas Vos sabés que Mucha de esta droga Digamos Circula No solamente En la ciudad de Buenos Aires En el Gran Buenos Aires En la costa atlántica Esto es en todo el país En todo el país Esto es En las afueras Ni más ni menos Porque puede ser En el Gran Buenos Aires Claro En las afueras De San Miguel de Tucumán Exactamente En donde muchos jóvenes De distintas provincias Concurren a estos lugares ¿Por qué? Porque se sabe que en Tucumán Por ejemplo O en Salta O no sé En algún lugar De la provincia de Buenos Aires O de la ciudad de Buenos Aires Se va a hacer una fiesta De estas características Varios de ellos viajan Y esperan el momento adecuado Que a través del teléfono celular Les dicen Bueno Es en el tal kilómetro A tal distancia Del lugar prefijado ¿Sí? Es decir Por eso La cantidad de jóvenes Que había allí No son todos tucumanos Los que están allí Hay gente de distintas provincias Por eso Es lo que te cuento Muy bien Ahí está nuestro primer título Cayó la banda Del After Party No es la única fiesta Y esto Aparentemente Es un primer paso A una sucesión De Operativos Que se van a realizar En distintos lugares De nuestro país Ya volvemos Las 10 y 14 Atención Todo lo que tiene que ver Con el bolsillo Sabés que lo tratamos a diario Fundamentalmente Cuando esto está Relacionado con millones De personas Y en este caso Vamos a hablar Del aumento de colectivo Otra vez Lucio ¿De qué se trata? Buen día Bueno Es lo que están estudiando Guille Para el mes que viene Para mayo Hay que recordar Que el gobierno Había planteado Que el boleto colectivo Por lo menos Siga la inflación Y siga también El costo del combustible Si es así En abril Tendría que haber aumentado 36% Y como ustedes saben En abril No aumentó Ni el colectivo Del tren Ni el colectivo Ni el tren Que los dos Funcionan básicamente A combustible Además del sueldo De los choferes Bueno Cuando en el interior Se está pagando El boleto de colectivo 750, 800, 900 pesos En capital El más bajo Sigue en 260 En colectivo Y en tren Es mucho menor Se está hablando De un incremento En mayo Del 50% O sea A ver Perdón Esto lo va a terminar Pagando la gente Porque las empresas Acordate Lucio Que estaban pidiendo Más fondos Para poder afrontar 11.600 millones de pesos El reclamo salarial Que hacía La unión Trambeiros Automotor Ahora Exactamente Hay un paro Que sobrevuela Para dentro de dos semanas Pero ahora me vas a contar Hay un paro En suspenso Claro Y hay que recordar Porque esto Nadie lo dice Claro Uno dirá Bueno Capital Federal El colectivo Que pase a 500 pesos A un poco más Quizás Seguramente Es mucho menos Que los 800 900 Que se paga en el interior Pero En el interior En general Aunque sean ciudades grandes Córdoba Rosario La gente tiene Un transporte Toma Tiene Un viaje Y acá Hay muchas personas Por lo menos 3, 4 millones Que hacen dos o tres viajes Que la gente Que vive en el conurbano Y trabaja en Capital Federal A ver Lucio Dejen Mira Constitución Una caja de Resonancia importante Para saber Que está opinando la gente Allí está Luciana Arias Luciana ¿Cómo te va? Buen día Hola Guille ¿Cómo estás? Muy buenos días Y la gente Te digo Está preocupada Pensando Qué es lo que va a suceder De acá en más Justamente con esto Que es algo trascendental Para la economía familiar Cotidiana Vamos a ir a preguntarle Si te parece A los usuarios Estamos en el interior De la estación Constitución Como bien señalabas Acá obviamente Lo que más se toma Es el tren Pero sabemos Que es una cabecera Muy importante También para colectivos Buen día Señora Pregunta Va a haber aumento De transporte Ahora en el mes de mayo En 15 días ¿Cómo le afecta esto? Sí, nos afecta Nos afecta todo ¿De qué manera Usted en su caso En particular? Desde que asumí Este gobierno Está todo para atrás Aumenta las cosas No te aumenta el sueldo ¿Ha dejado de consumir Por ejemplo Cosas en particular Que tuvo que suprimir En su familia? Sí Carne Está re caro ¿No está comiendo carne O está comprando menos carne? Menos O sea, antes podía comprar Por ahí todos los días Ahora una vez a la semana Los lácteos Que están re caros ¿Y en cuanto al transporte ¿Qué va a pasar Si se aumenta? Y se ve complicado No se puede viajar Se ve mucha gente Que salta Que no lo puede pagar Sí Mal Muchas gracias señora Bueno Ahí tenés una primera semblanza Guille Vamos a ver Si podemos hablar Con alguna otra persona Sí Sí Luciana soy Lucio Ahí la pregunta interesante Que le puede hacer la gente Para ver el día a día La vida cotidiana Es ¿Cuántos transportes Toma por día? O sea ¿Cuánto de ida ¿Cuánto de vuelta Al trabajo Y cuánto gasta? Digo Porque si no estamos En la ficción De comparar con el interior Sí porque el punto acá Es Claro Lo que sucede Con la comparación Exacto con el interior Lucio Es que en el AMBA En general La gente toma mínimo Dos colectivos Sí O un tren y un colectivo O un tren y un subte Sí Es raro que solamente Alcance con un medio Por eso los tramos Son más largos Luciana Y es más complejo También cuando hay que Hacer esa combinación El promedio de la sube Daba 2,47 Para que ustedes se den una idea Pero obviamente Las estadísticas son odiosas Según de qué lado Ustedes toquen están No y además Lo que pasa Luciana La gente también Te mezcla El consumo diario De alimentos Pero seguí vos Seguí vos ahí Porque esto A ver qué dice la gente Hola buenos días Quería saber Qué opinás Respecto del tema De la sube de transporte Se supone que ahora En mayo Va a volver a subir El transporte ¿Cómo te afectaría Esto a vos? Y mirá Sinceramente hoy A mí me está afectando Mucho Me está afectando mucho Porque el sueldo que tengo No me está alcanzando Para nada ¿Qué cantidad de transporte Tomás por día? Tomo tren Si un subte Vaya a decir ¿Cuánto tenés idea ya? Más o menos ¿Cuánto gastás De transporte Para ir y volver a trabajar Nada más? Pero si lo sentís Si lo siento Si me afecta bastante Lo que sí ¿Qué pasaría si Por ejemplo El boleto de colectivo O el resto de los medios Aumenta un 50% En los colectivos Podría llegar a suceder Y lamentablemente Lo voy a tener que seguir pagando La realidad Porque tengo que ir a trabajar ¿No? Y bueno Si no, no tenés ingreso ¿Y recortás otras cosas Por usar la plata Para transportarte? Tienes que recortar ¿Qué en tu caso? Y a veces No sé Darme un gustito O algo Una salida No me lo voy a poder dar Porque Todo para el azul Es eso Todo para el azul Todo para el azul Lamentablemente es así Muchas gracias Bueno Ahí escuchás otro caso Muy pero muy parecido Al anterior Guille Lucio Mira Recordemos que abril Y mayo También vienen con fuertes Aumentos de agua De gas De luz Exacto Todo va a aumentar Todo se va a reflejar En el bolsillo Que la carne subió 15% En dos semanas Por ejemplo Exacto Ahora vamos a hablar De eso Del peor consumo En las últimas tres décadas Pero a ver Sigamos Sigamos con más testimonios Le hago una consultita Disculpame Quería saber Si es que te está afectando O si te ha afectado La suba de transporte Teniendo en cuenta Que puedes llegar a ver ahora Un aumento de colectivo Del 50% en mayo No viajo mucho En el transporte público Pero sí A las familias De Bajos recursos Nos perjudica un montón Sí O sea ¿Vos lo sentís O familia tuya Cercana Lo siento? Sí, sí Mi marido Mi marido trabaja Y es bastante El boleto Todos los días Lo que le cobra ¿Qué pasa en casa? Porque imagino Que esto afecta A toda la economía Por ahí no la tuya En particular Pero sí a la de la familia Sí, sí Porque a veces Tenemos que priorizar Por ahí el boleto Para él para viajar Y no comprar Algunas cosas Que faltan en la casa ¿Como qué? Por ejemplo Y como a veces Priorizamos los productos De limpieza Por ahí Para cuando después Se cobra Se compra en cantidad Lo que se puede posponer Se pospone Sí, sí, sí Y respecto de la comida Por ejemplo Con la comida Hay que hacer malabares Hoy en día Hay que hacer muchos malabares Con la comida Más con chicos ¿No? ¿Él qué edad tiene? Él tiene seis años Pero hay cosas Que por ahí no comen Y no les gusta Y bueno Y uno tiene que sacar De donde puede Y trabajar Y hacer lo que puede Para darle el gusto A los chicos Y que puedan comer bien Y sano Tan sanito Ha bajado por ejemplo El consumo de No sé Lácteos O algún otro producto Lácteos De carne Luciana Pregúntale ¿Qué deja de comer ella Para que pueda comer su hijo? Por los chicos Hay que hacer Y comprar Otra no queda ¿Hay cosas que vos Dejás a lo mejor De comer Para que tu hijo Pueda tener Ese Digamos Esa alimentación? No Tratamos de Cominar un poco Las cosas Tratamos de comprar Un poquito No como antes Pero menos Pero se come Se come menos ¿Se come menos? Sí Se compra menos cantidad A lo que comíamos Claro Se compra menos cantidad Y tratamos de hacer Comidas más chicas Poner Menos cantidad de comida Por ración Claro Tal cual Y sí Porque no nos alcanza No alcanza Entonces uno tiene que hacer menos Otra no queda ¿A la noche hacen eso? Bueno Guille Más claro A ver La pregunta es si la gente Coma menos a la noche ¿No? También Es algo ¿Eso a la noche Lo hacés o en qué momento De la jornada? Y mayormente comemos Al mediodía bien Y a la noche Y veces que sí Y veces que no Claro Hay veces que se puede Y veces que no se puede ¿Y con el nene Cómo hacés? Igual ellos Como verás Son gorditos Y no les hace falta Mucha comida Pero ellos No tienen problema Por ejemplo En tomar un té Una galletita Y después a la cama No hay problema Pero antes A lo mejor había cena Antes había cena Ahora ya no Ahora hay días que sí Y hay días que no Hay días que se puede Y hay días que no Lu Gracias A ver Es una frase ya Muy escuchada Pero Más que gracia Pero además En el país En el país Donde hay muchos alimentos Donde hay fabricación Producción de alimentos Que una madre te diga Té, galletita Y a la cama La verdad que da mucha pena Es más Cuando pueden ¿No? Porque están haciendo Más malabares Con un nene de 6 años Dale Sí, no, no, no Tal cual Sigamos Sigamos hablando con la gente Yo también a un adolescente ¿No? Digo, nos estamos hablando Dale, a ver Vamos a acercarnos A Justo en este momento Se ve que está la gente apurada Porque está por salir un tren Hola ¿Cómo te va? Buen día Preguntarte ¿Te está afectando El aumento de transporte? A full ¿De qué manera? De no llegar ¿No llegar a fin de mes? Sí, no llegar No llegas ¿Y hay cosas Que dejas de comprar? Me voy Y se me va Bueno Está corriendo Pobre Está curada Obviamente Está bien Vamos a ver Vamos a ver si podemos Conversar con alguien más Sí, es claro Están todos Que no quieren perderse el tren Por eso A ver A ver Preguntarle al señor Señor Buen día Consulta ¿Lo afecta de alguna manera? ¿Lo ha afectado El aumento de transporte? Y teniendo en cuenta Que ahora se viene Un nuevo aumento Para mayo Y la verdad que sí A mí sí Me afecta Porque yo trabajo Por mi cuenta Y no puedo No me puedo No puedo pagar El boleto Es muy caro ¿Y cómo hace? Y la verdad que no sé A ver En este momento no sé Estoy sin trabajo Así que Vine a ver si puedo Cargar la sube Desbloquearla En realidad Y nada más La verdad que Ahora estoy medio Ocupado Luciana Muy rapidito ¿Ha tenido que suprimir Cosas de la alimentación Por ejemplo O de la economía familiar? Sí, sí ¿Qué recortó? Y lo que es el consumo De carne Por ejemplo Ayer tuvimos ¿Compra menos carne? Sí, menor cantidad De carne Porque tenemos Yo estoy separado Y tengo mis hijos Que están No, está con su nene ahora Sí, ahora sí Bueno, vinimos Al médico Pero tuvo que suprimir Bastantes cosas ¿Qué más? Y el consumo de huevos Por ejemplo El maple de huevos 5 mil pesos No lo podés pagar Así que Un montón de cosas Bastante Proteínas Sí Y a veces le toca Tener que saltar Comidas Y a veces sí A veces sí Cuando ellos quedan Con la mamá Y yo me privo Muchas más cosas Así que bueno Pero te agradezco No, le agradezco a usted Sí Bueno Fijate, Luciana Que ahí tenés Otro caso De pancho Por lo menos Por lo menos los que están ahí Venden algo ahí Frente a donde vos estabas Digo, la gente consume En el interior De la estación de Constitución ¿Qué pasa con eso? Mirá Algo se mueve Pero es bastante poco Te voy a decir Sí, sí, sí Porque vi que no había nadie Ahí Es hora Es hora de desayuno 10 y 25 Lo que pasa es que Hay una gran cantidad De puestitos Claro Son varios La carne imposible De comprar La verdura tampoco La verdad que No sé Ha cambiado La alimentación La forma en que come Sí, estamos tirando Al pollo Al cerdo Ahí se nos cortó Bueno Ahora vamos a volver Allí a Constitución Pero Observen ustedes Que es la pregunta La dicotomía ¿Cargo la sube o como? Y elijo comer ¿Pago el gas o como? Pero ¿Qué pasa? Si no Cargo la sube No puedo viajar Al trabajo Y se da un círculo Vicioso Claro Que termina Lamentablemente Y el otro círculo vicioso Que no hay que perder de vista ¿Por qué el gobierno Digo, el gobierno En abril Frenó el aumento Del boleto colectivo de tren Dijo No, mira la inflación Tenemos que tratar Que el índice Sea menor Y en mayo ¿Por qué piensan Volver a subirlo? Porque si no lo sube Tiene que poner Más plata Para los subsidios Y a su vez Como la recaudación Está bajando Esto es el perro Que se muerde la cola Y lo vimos miles de veces Bajamos los costos Para que la economía repunte La economía no repunte La recaudación vuelve a caer Seguimos bajando los costos Y la gente vive Es lo que dicen los empresarios Nosotros necesitamos la plata Y la UTA Que dice Pero nosotros No podemos afrontarlo Acordate que la UTA Puso un tiempo límite Del 25 de abril Es la fecha Hay un paro en suspenso Para dentro de dos semanas Pero incluso el FMI Le sugirió a este gobierno Que pusiera un norte Para la clase media Para saber por qué Estaba peleando Porque si con los metos Constantes La gente empieza A descender de clase El FMI le dice Vas a perder A los que van a pagar Los impuestos Que son los que necesitas Al fin y al cabo Estamos en casi Perdón Los números no dan Estamos en casi 52% De pobreza 52% En la Argentina Dato de Universidad Itela Que dice que se quedaron En el primer trimestre 3.200.000 nuevos pobres Exacto Datos nunca conocidos En nuestro país Digo En este contexto En el 2002 El peor momento La pobreza fue 55% En el peor momento Del 2002 La pobreza fue 55% Y la desocupación Fue 22,5% Todavía no tenemos Desocupación alta Bueno No gracias a Dios Si no gracias a que Por eso Igual es relativa Es relativa la desocupación Porque digo Si vos con un salario No llegas a fin de mes Me parece que Ese es un fenómeno nuevo Claro Es un fenómeno nuevo Digo que Igual sos pobre Y estás trabajando Todos los días Exactamente Ahí nos estamos Latinoamericanizando Por primera vez En yo diría En décadas Argentina tiene Trabajadores formales En blanco Que están bajo La línea de la pobreza Una realidad más propia Con todo respeto Más propia de países Como Brasil México No propia de la Argentina Por lo menos Hasta hace 5 o 10 años Seguro Bueno Vamos a dejar Por ahora este tema Son las 10 y 36 Tenemos que ir a los Estados Unidos Rápidamente con Adrián Sack Para repasar varios temas Hay muchas noticias De último momento Trump En el banquillo Afrontando Las 10 y 43 Es momento de Hablar de los jubilados Adrián Trócoli Gracias por estar aquí Con nosotros Bienvenido Gracias ¿Cómo están ustedes? Bien A ver Impactados por todos Los testimonios Que uno recibe De distintos lugares Con referencia Que no alcanza la plata Pero en esta oportunidad Queremos hacer hincapié En el tema De la jubilación Es un aumento En mayo Cuyo criterio Se basa en qué ¿En el IPC? Sí Cambiamos Hace nada Hace un mes Un poquito menos La ley de jubilaciones La ley de movilidad De las jubilaciones Salió un cambio Por decreto Que impactó En el mes de abril Con un 27% de aumento Que tiene que ver Con el IPC De febrero Más un poquito De recomposición Ese poquito Fue 12 y medio por ciento Esto se paga Ahora en abril Se pagó una parte Para los que cobran Áres más bajos La segunda A partir del 17 Mañana No se estaba mirando En qué día estamos A partir de mañana Se empieza a pagar Lo que se llamó La segunda cuota En realidad Se desdobló el pago No fueron cuotas Sino que ANSES O el Poder Ejecutivo Sacó un decreto Muy a último momento Del mes pasado Entonces no llegaron A ponerlo al pago Todos juntos Para el mes de abril Bueno, ahora A partir de mañana Se termina de pagar El primer aumento Del decreto El primero fue 27% 27 más 4 Que nos lleva ¿Cuántos números? Adrián Lleva la mínima La mínima El mes que viene Que es cuando se da Te respondo A lo que me preguntaste Porque me fui por las ramas El mes que viene El mayo Tenemos un 11% Que es el IPC Del mes pasado El viernes Supimos el IPC De marzo Y eso se lo trasladamos Lo más rápido posible Dice el Poder Ejecutivo A los jubilados En el mes que viene 15 días después De conocer El incremento De la inflación Se traslada directamente A los jubilados Este es el concepto ¿Se va a pagar Todo junto en mayo? Sí, sí Sin lugar a dudas Pregunto, ¿no? Porque si no A ver Tengo entendido Que fue un problema operativo Claro No habría Yo voy a tratar De no ser malo Y no decir Si fue un problema de caja Estamos en el horno No, no fue un problema de caja Pero tengo entendido Que fue un problema operativo Pero te pregunto Por las dudas Fue un problema De falta de previsión Porque esperaban Ver si salían No salían Se esperó hasta el último momento Y ANSES Te voy a repetir Lo que dijo El ex director ejecutivo De ANSES Jordano Cuando Jordano se va Dice Estoy sorprendido Por lo lento Que trabaja ANSES Con un montón de cosas Esto es herencia De 20 años De problemas informáticos Y demás ANSES No puede Pero los 20 años anteriores No pagaron desdoblado Pero Me encanta el revisionismo Me parece fabuloso Pero los 20 años anteriores Que funcionaba Como el reverendo Como vos quieras Porque también había Muchos empleados Que no funcionaban No pagaron desdoblado Decía que en marzo Se pagaban los valores De junio del año anterior 9 meses ¿Se ganaba la inflación O la jubilación O perdía? En ese momento Porque ahora pierde A ver El tema de la inflación Era real También hay que preguntar Hay un montón de precios Hagamos revisionismo Si quieren No, no Sin revisionismo Datos objetivos Pero me parece que está bien Que está bueno Que lo hagamos Reberta En su momento 20 de 2020 Fines de 2020 Cuando cambian La ley de movilidad Del gobierno de Fernández Fue al congreso Y dijo Voy a utilizar Para comparar El rendimiento A la fórmula anterior Los datos de IPC Del gobierno de la ciudad De Buenos Aires Está bien Una muestra de realismo Igual el INDEC Ya estaba más o menos Normalizado Para ese momento Estaba normalizado Pero estaba revisando Estaba mostrando Lo que había pasado Entre 2008 y 2016 Entonces dijo Para no pelearme con nadie Voy a usar el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Digo Esto para decir Los problemitas Que tenemos en la Argentina No sabemos cuánto da la inflación Pero perdón Adrián Digo Para ordenar Lo que está Lo que está dando el INDEC De los números Ahora no hay duda De que esto es así La medición O sea Estamos hablando De que este aumento Viene con el 11% Del mes de mayo Porque nunca es el anterior Sino el otro Exactamente Porque no tenemos El número todavía Porque nosotros vamos a saber El mes de abril Claro Para el 12-15 de mayo Y esto Ya se pagó Digo Por la necesidad De cómo corre La inflación todavía Lamentablemente ¿Se paga del 1 al 5? ¿Cómo es? Porque el jubilado Necesita la plata Ya Ayer Es raro Porque si vos mirás Los salarios Se pagan siempre Se pagan siempre Del 1 al 5 De mes vencido Claro Se paga después Los jubilados En general Cobran todos En mes en curso Los salarios Más bajos Cobran Más o menos Porque no es Todos los meses ¿Ya le pones el 11%? El 11% En el mes de mayo Lo cobran a partir Del 10-12 ¿Cuánto va a dar? ¿Era 270 Más el 11%? ¿Estoy diciendo bien? No Era 161 Sí De ahí calculás Más el bono Todavía no se publicó El bono de mayo Pero el ajuste No es sobre el total No Sino sobre El ajuste saca el bono Claro Toma Claro Es para que llegara Hasta un tope El bono es para llegar Hasta un tope Digo No todos cobran el bono Sí Separemos La mínima En mayo Va a estar en 190 mil pesos Bien Este mes La mínima Estaba en 161 Lo digo en el aire Porque no me lo acuerdo Más 70 mil pesos Perdón 171 Quedaban 240 mil pesos Números redondos La mínima De los que cobraban bono Exacto Bueno Sobre la base Sin el bono 11% Se va a 190 mil pesos Todavía no está publicado Si va a haber bono ¿Qué monto va a tener? Si no hay bono En realidad el título Es que baja las jubilaciones Todavía no tenemos No, no, no Pero se entiende lo que digo Cobraste 200 y pico Y ahora cobraría 190 40 a 190 Claro Pero bono va a haber Lo que no sabemos cuánto ¿No se puede prever Pagar un adelanto Por inflación Para no quedar tan atrás? Digo en el sentido Supongamos Si sabemos que va a ser Entre el 8 y el 11 Como dicen Para el mes de abril ¿No se puede pagar Un 5 De adelanto? Recomponer Recomponer las jubilaciones Y a partir de ahora Tratar de adivinarla Porque ahí le vas Lo corregimos después Te vas acercando Y de esa manera Bueno, no estás un mes O dos meses Por detrás Eso sería un mundo ideal Claro El problema es este El mundo de voluntad No, me llevas A lo que pasó Para atrás Hoy El Decreto La estructura Lo que se está discutiendo En diputados Hoy sale De la Cámara de Diputados O mejor dicho La Comisión De Seguridad Social Un dictamen Para corregir Algunas de estas cosas No van a hablar a futuro Pero están hablando De dar una recomposición Y si yo ya te recompongo Estás más o menos A tiro Sí, la última vez Que fue De intentar No te acordás Hablar en el Congreso El año pasado De jubilados Dijeron no Porque se nos va En las arcas Al demonio Que se yo Como siempre Los jubilados Con moneda a cambio Hay plata Para un montón de cosas Menos para los jubilados A los jubilados Dos datos Y un comentario Tres Primero En junio Con el decreto Sin más modificaciones Con lo que cambió El Poder Ejecutivo En junio Ya estamos a valores de enero Digo Se va recuperando Un pesito por mes Estamos a valor de enero Seis meses Lo cual es bueno Es positivo Es bueno Es muy bueno No se pierde más Se para el retroceso Claro La inflación era el doble Sí El 10 puntos Estamos De ahora en más No perdiendo contra la inflación Esta es la parte buena Sí Lo malo es que todavía Estás muy abajo Tenés que mantener el bono Pero Lucio ¿Sabés cuál es el problema? Vos estás ahora en Dijiste 190 mil Redondeando y pico El mes que viene Para mayo Supongamos Como avisó Era el gobierno Que la inflación De Abril Del mes de abril Va a estar entre 8 y 10 9.5 Ok Vas a ir al IPC A ese IPC Lo vas a tomar en junio Digo bien El de abril Junio Abril Supongamos que sigue bajando la inflación Que es de 6% Bueno Sí, sí Rezando Vamos a ponerle Julio Vas a tomar Mayo Va a ser ganando un poquitito Exactamente Te has ganado Ahora va a llegar un momento Si Dios quiere Y las cosas también En que la inflación Ponele que va a ser de 2 o 3 Cuando el aumento sea de 2 o 3 Va a tener que Y acá te pregunto a vos Adrián que es un especialista Va a tener que haber ya un aumento De la jubilación Porque te vas a quedar en Con mucha furia En 240 250 Quille, los 3 están tocando El mismo problema Durante 6 años Las jubilaciones Perdieron Sí Más de la mitad De su poder adquisitivo 54% Sí Entonces Lo que habría que hacer Ahora para hablar mal y pronto Es de un mes al otro Subirlas a un 100 Sí Bueno, esa es mi pregunta Eso Eso es imposible Eso vuelvo a lo mismo Al mundo ideal imposible Ahí lo que decía Lucio Lo que decía Que es lo que debería pasar Por todo lo que aportaron Sobre todo lo que lo hicieron Durante décadas Bueno, esperamos que Hoy en el Congreso No hay un proyecto de recomposición Sino de mantenimiento Claro Que es lo que quiere el gobierno Sí A ver, hay una buena actitud Del gobierno Que es decir Evitamos que pierdan Y hay una mala actitud Del gobierno Que es la dejamos En el tercer subsuelo Ahora, ¿qué hacemos Con los jubilados del futuro? Porque para tener plata Para una jubilación Necesitas que alguien Este pagando Que haya más aportantes Que haya más aportantes Digo, en cuanto a lo que es Educación Digo, porque me parece Que es fundamental También tocar ese tema Estamos hablando No de los jubilados de hoy Sino de los jubilados Ahí hay dos cuestiones La flexibilización laboral Que le permita A las primas A las pequeñas A las empresas Tomar gente en blanco Y que empiecen a aportar Esa es la solución Claro Mi ley dice Estoy de acuerdo Con la teoría No, pero que pasa En la práctica Que el problema Del sistema previsional No es un sistema previsional Sino un sistema Del problema laboral La economía en la Argentina Trabaja enormemente en negro Claro Entonces, hasta que no arreglemos esto Tenemos un problemón ¿Cuánto tenés de economía en negro hoy? 30-35% más o menos Yo en empleo hasta arriba del 50% Bueno Cuando Yo me acuerdo hace mucho Una entrevista a Carlos Tomada Cuando era ministro de trabajo Que yo le dije Carlos, no pudieron bajar la informalidad Del 30-35% Bueno, te acepto que es un error Que la verdad que deberíamos haber llegado más lejos Hoy la informalidad real No me vas a considerar un monotributista Que hace trabajo Y se disfraza de monotributista Como que está en blanco Hoy la informalidad real Está arriba del 50% Vos tenés un 40% Que está completamente en negro Sin ninguna duda 38-40 Un montón Tenés 2 millones 4 millones de monotributistas Que es una precarización del trabajo Aunque no sea en negro Es una precarización del trabajo Es un gris En donde están aportando Entre el 4 y el 12% del ingreso Cualquiera de ustedes Que está en relación de dependencia Yo estoy autónomo Estamos cerca de 30 Adrián 11 más lo que aporta el empleador Me permitís hacer un paréntesis Porque los jubilados Hoy van a instalar una carpa Allí en las cercanías del Congreso Y está Gonzalo Sorbo Para darnos un panorama De qué se trata Porque estábamos hablando precisamente De su bolsillo Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día Buen día Guillermo Sí, estamos frente Al Congreso de la Nación Y a las 12 del mediodía Como decías vos Habría un acampe De jubilados Por el momento El ambiente Y la zona Está muy tranquila Sin embargo En la plazoleta Que estamos acostumbrados A ver últimamente Cada vez que hay una manifestación Ya se encuentran Estas vallas Que pone Policía Federal Normalmente Durante La mañana Estuvieron acomodándose Pero Están de esta manera Ahora Guillermo No veo un Movimiento Distinto A lo que estamos Acostumbrados En un día normal No hay personas Que estén Denotando Que puede haber Un acampe Hasta el momento Igual Te digo Estamos a una hora Del pronóstico Que estamos diciendo Porque supuestamente Sería a las 12 del mediodía Un acampe De jubilados Sí Lo que puedo ver ahora Desde esta esquina Sobre Irigoyen Y Entre Ríos Frente Al Congreso Ubicado en Avenida En En Hipólito Irigoyen Perdón Hay un camión De la Policía Federal Detrás de los colectivos Que estamos viendo ahora Es decir que La prevención Está Si hay un acampe Habría vallas Habría Policía Federal Por el momento Te repito Frente al Congreso Plazoleta Y frente a la Plaza Un ambiente tranquilo Bueno A ver La información que teníamos Que ante la reunión De la Comisión de Previsión Desde el mediodía Va a haber una radio abierta Por ahora no hay movimiento Y a las 5 conferencias de prensa De organizaciones de jubilados Con Distintas demandas En donde Bueno Se habla de De un De un plan de lucha Y un programa De recuperación Aumento de emergencia Para recuperar lo perdido Y llevar Y acá Volvemos al tema A la mesa Llevar la mínima A algo que es imposible Hoy lamentablemente A 700 mil pesos Y proporcional A las demás categorías Digamos Lamentablemente Esto no va a ocurrir Me encantaría Sería Esperable Sería deseable Sería lo justo Pero imposible Es absolutamente imposible Claro Lo que sí Sería razonable Y me preocupa Que no esté en tratamiento En este momento En el Congreso Porque no No se está hablando Es decir Bueno ¿Qué es posible? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque quizás Pensando en voz alta ¿No? Podría decirse Ok Los que menos cobran Se los vamos a ajustar A algo parecido a esto En los próximos 6 meses Los Los que tienen En un proceso de 6 meses No Los que tienen Sí en cuota Los que tienen mayor edad También van a estar rápido No sé Antes de fin de año Los que se acaban de jubilar Y están cobrando El haber máximo Bueno Empiezan a recuperar El haber recién En enero No sé Algo Un tema Que el que puede aguantar Un poquito más Pero por eso necesitas Que la economía crezca Pero no sería justo Tampoco para el que tiene El haber máximo No Yo no dije sea justo Dije posible Claro Claro Bueno Dentro de lo posible Que es lo más parecido A lo justo Adrián Nos volveremos a encontrar Muchas gracias Por haber estado aquí En nuestra mesa de trabajo A ver Perdón Te cierro con un título Aparentemente se termina La moratoria Esto sale con la ley de bases Va a ser tratado En 15, 20 días Esto va a ser un problemón Para mucha gente Los que están En condiciones De iniciar la moratoria ahora Vayan Porque queda muy poco tiempo Muchas gracias Adrián Las 10 y 58 Bueno Rungo a las 11 de la mañana Mimi El cielo sigue gris Por ahora Pararon las lluvias Dije bien Por ahora ¿Van a volver? Tal cual Guille ¿Qué tal? Muy buenos días Todavía el cielo gris En la ciudad de Buenos Aires Y también Vos sabés que se están registrando Algunas lloviznas En algunos puntos Tanto de la capital federal Como del conurbano bonaerense Tarda un poquito Toda esta nubosidad En disiparse Pero va a suceder Ya en horas de la tarde A partir de las primeras horas De la tarde Vamos a comenzar A ver algunos rayos del sol Y también vamos a percibir Que el viento Se va a intensificar Así que va a ser una tarde Bastante ventosa En la ciudad de Buenos Aires La máxima para hoy Estará allí En el orden de los 21 a 22 grados No más que eso Una tarde fresca En la ciudad Y bueno Áreas del interior bonaerense Y ya te voy contando Están bajo aviso de alerta Por vientos fuertes Me estoy refiriendo A la zona sur A la zona oeste Y al área De la costa atlántica bonaerense Lugares donde se va A sentir el viento Bastante intenso En las próximas horas Razón por la cual Justamente Rige este aviso de alerta Bueno entonces Las lloviznas En estos momentos Que se están produciendo Y esperamos Ese mejoramiento Tan ansiado En horas de la tarde Muchas gracias Mimi Y ahora te voy a dar Un consejo Si tenés oro Joyas Brillantes relojes O antigüedades Visita el salón De joyería Al tasador En avenida Corrientes 2810 Esquina Pueyrredón Ofrecen tasaciones Gratuitas Y pagan hasta 77 mil pesos El gramo de oro Joyería Al tasador Tu tasador Las 11.07 En toda la República Argentina Atención Detuvieron a Barras De La Ferrer Implicados En el negocio Del narcotráfico Javier Si exactamente Ahí está ¿Se acuerdan De esta imagen? Si Cuando iban a un partido Iban en el microescolar Perdón No es microescolar Es un micro de línea Exacto Y algunos de ellos Exhibían armas De fuego Bueno Si tal cual De jamás No Nada más que Con mucha diferencia Con ropa más colorida Si Bueno Algunos de ellos Acaban de ser detenidos Por efectivos De la policía Bonerense Porque Se dedicaban Entre otras Cosas Además de tener Exportación de armas Ilegal De guerra A vender droga A vender cocaína Esto es una investigación Que arrancó Ya hace Algún tiempo Y que empezó A desandar El camino De Justamente El narcotráfico ¿No? El narcotráfico Allí en la zona Lo que hacían era Vender Al menudeo Se dividían Entre ellos Y vendían Al menudeo Cocaína ¿Cómo A ver ¿Cómo empieza todo? Porque claro Estaban investigándolos Y esa imagen Del colectivo Y de ellos Con armas De fuego Lo que hizo Es facilitar La investigación Los habilitó Si los habilitó Y además Le facilitó A la policía Empezar a identificar A cada uno De ellos Que estaban A ver Una cosa Es investigarlos Separados En distintos lugares Y otra cosa Es todos juntos En un mismo colectivo Ahora esto es torpeza O es impunidad Es impunidad Es impunidad Es pensar Que no va a pasar nada Si toman ellos mismos Las imágenes Porque no pasó nada Como si estuvieran En Medio Oriente Una barbaridad Pero mirá como iban Hablan de que Otro se va a morir Que lo van a matar Si, es la banda Parte de la banda De la que se denomina De Oviedo y Verón Los Paraguas Así se los conoce En la banda Se nota las armas reales ¿No? Si A simple venta Se nota que son Sí, esta no es Esta puede ser Una simulación Esta es impunidad Simulación de un lado Pero las otras Son todas armadas Es más Dos de las que se exhiben En este colectivo Son de las que incautaron Iguales prácticamente De las que incautó La policía En los allaramientos Uno de los detenidos También Que en su momento Lo había sido identificado Se lo conocía como Guiso Bueno Guiso es uno de los Más buscados También porque No solamente Todos tienen antecedentes Vaya ya de la cuestión De la ley 23.737 Todos tienen antecedentes O por robo O por Obviamente violencia Lesiones O además también Por tenencia ilegal De arma de guerra Así que Ya hay varios detenidos Son 11 en total 18 allaramientos 6 hombres Y 5 mujeres barras Muy bien Bueno Hiciendo las 11 y 10 Vamos a tratar Un tema que es realmente Muy importante Siempre decimos que La educación es un pilar Fundamental Para que cualquier país Pueda crecer Un derecho irrenunciable De cada uno de nosotros Pero Hoy hay un título Que dice que el gobierno Finalmente ha confirmado Que no va a comprar 14 millones de libros 14 millones de libros Los libros escolares Que estaban previstos Para la educación De nuestros hijos Este año Y le tira el fardo A las provincias Y dice Ocúpense ustedes Y saben ustedes Que las provincias Hoy no tienen plata A partir de lo cual Vamos a hablar Con Juan Segura Experto en educación Hola Juan Gracias por atendernos ¿Cómo está? Buen día Hola Guillermo ¿Cómo está? Gracias por el llamado Por favor No, por favor Preocupados En principio Tu mirada Respecto de esta decisión De gobierno Que deja de comprar Tamaña cantidad de libros ¿No? Sí, a ver Yo creo que lo primero Que tenemos que pensar Guillermo Es que Yo he criticado Durante muchos años La política educativa En Argentina En donde creemos Estamos por sentado Que más es mejor La supuesta política O el principio De que más es mejor Nos ha llevado A invertir muchísimo dinero En el funcionamiento O en el supuesto Fortalecimiento Del sistema educativo En la Argentina Y en los hechos No nos hemos encontrado Con tal correlación Sí Hemos gastado A lo largo De los últimos 10, 15 años Muchísima plata En libros En computadoras En el programa Conectar Igualdad En aumentar El tamaño Del personal docente Meter más horas Y cuando miramos Los resultados De los operativos Aprender Que es el operativo Sensal De medición De calidad De aprendizaje De la Argentina Nos damos cuenta Que cada año Estamos peor Entonces la pregunta Que nos tenemos que hacer Vinculada a este tema Es ¿Está siendo efectivo El esfuerzo Que estamos haciendo Los argentinos Proveyéndole Tantos libros Al sistema escolar O por qué No está funcionando ¿No? Entonces Lo primero Que tenemos que preguntarnos Es eso Es si Todos esos libros Y todos esos manuales Que supuestamente Estamos entregando A las provincias Y en donde Los ministros De educación De las provincias Están diciendo Eh, pero los libros Acá se reciben Y se usan Pero cuando uno Va y mide Como están Los aprendizajes En esas provincias La solución Es dejar De mis libros Pero pará ¿Vos qué te respondés? Porque ahora estamos Hablando de niveles Primario Secundario O sea Para todos los chicos Desde que arrancan Hasta que terminan El colegio Esta pregunta Que vos nos haces A nosotros A ver ¿Cómo te la respondés? Claro ¿Qué respuesta das vos? Mira, la primera respuesta Que yo daría Es en general Está medido Que cuanto más Que cuanto más Vinculación exista Entre La responsabilidad Del resultado De la institución Educativa Y quien tiene La libertad De decidir Qué recursos Le provee Mejor es El funcionamiento General ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más cerca Está la decisión Y el gasto De la institución Escolar Más probable Es que ese gasto Se cuide Ahora Juan ¿Qué querría Sorry Un segundito ¿Qué querría Decir esto? Que cuanto más Provincializado O municipalizado O sea Jurisdiccionalizado Estuviese El gasto En libros Y textos Probablemente Mejor uso Se haría De ese recurso En la institución Escolar Eso es lo que yo respondo Si quiere Queda preguntarte Por la evolución O la involución Que tiene la educación Porque en parte También estamos hablando De entregarle Un manual O un cuaderno A un chico Que tiene tecnología O que maneja La tecnología Digo ¿Cómo ves vos Esa postura? Porque vos A un chico Le das una tablet Para el colegio Y probablemente No sea un recurso Que utiliza Para su tiempo libre Después No, sí Y de hecho Hay informes Hizo un informe El banco El BID Hizo un informe Muy grande En el año 2010 2011 Sobre una política De entrega De computadoras Para los alumnos A las escuelas Y las computadoras Venían adentro Con 40 libros Digitales Entonces decían Bueno, le damos Al alumno Si bien no tienen Conectividad En Perú Tenían otro problema Si bien no tienen Conectividad Le podemos dar Todo el material Adentro Y con eso Estamos haciendo Toda una política De tecnificación Del sistema Y a su vez Estamos apuntalando Lo que es La lectocomprensión En soporte digital Tres años después Hicieron una investigación Y el nivel de uso De esos libros digitales Había sido cercano A cero Entonces acá Yo creo Que parte Del cuestionamiento Del gobierno nacional Ideologías aparte Parte del cuestionamiento Que están diciendo Es que acá Hay un gasto Naturalizado Y hay una distribución De textos Que funcionaba En forma muy aceitada Pero que no está Siendo incorporada Dentro de un proyecto Pedagógico Polar Sí No, una pregunta Se habla ¿Qué tal Lucio y Mateo? Buen día Se habla de 21 millones De pesos Que era el gasto Se habla de 9 mil Pero que en realidad Actualizado Y tomando todas las editoriales Que iban a producir estos libros Se habla de 21 mil millones Para 14 millones de ejemplares A mí me da La cuenta Me da 1500 pesos Por ejemplar La verdad Si el ahorro De la Secretaría de Educación Ex ministerio Ya no es más ministerio Secretaría Es ahorrarse En libros Que Digo Un libro A 1500 pesos No hay ni un libro usado La verdad Si el ahorro Es que No le damos a los chicos Libro de 1500 pesos Del costo unitario Nuevo No, no sé O el argumento Yo lo pienso distinto Yo lo que digo es El Estado no debería gastar Ni en educación Ni en ningún lugar Ni un peso Que no redunde En el propósito Que se fique el Estado Al momento del hogar Y en educación Y para un chico Tener un manual Perdón Y para un chico A ver Pensemos La época en la que nosotros estudiamos Y cómo estudian los chicos ahora Desgraciadamente Hoy Hoy Hay Mucho conocimiento fragmentario TikTok Redes sociales Celular No hay un conocimiento Pausado Global Abarcativo Conceptualizado Que es lo que te da un libro Un manual Te da Ese tipo De 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 mentalidad Y de forma De Conceptualizar De aprender Que no Que no te da Las redes sociales Y por 1500 pesos El manual Claro pero Vos lo estás juzgando En tu época Lucio Cuestionamos el manual Y cuestionamos el costo Digo O acaso Eso es toda una venganza política Porque los manuales Lo iba a imprimir Un grupo de medios Que no está bien Con el gobierno central Por eso yo dije Dejemos ideología De lado Porque me parece Que eso nos ensucia El diálogo Yo creo Yo creo Que lo que está diciendo Estamos todos de acuerdo Sabemos de las bondades Que tiene Un manual Pensado Editado Reflexionado Para hacer Para ser insertado En un diseño De una currícula También consensuada Por ministros De educación Jurisdiccional Nadie está poniendo En duda eso Lo que estamos poniendo En duda Es Si hay un gasto Que está en curso Que no está sirviendo Para lo que se gasta Volvamos a ser contador a serio Y volvamos a pensar ¿Qué hacemos Para que eso Que queremos Que funcione Funcione de una vez Y mientras tanto Orremos el gasto Y de vuelta Yo no formo parte Del gobierno Por lo cual Ahí me pude acusar de nada Ni formo parte De ningún grupo editorial Pero lo que para mí Es sensato Es decir Señores Al gasto En algún momento Le tenemos que encontrar Su correspondencia Casi exacta En los propósitos Para los cuales Gastamos Y si no estamos Logrando eso Redireccionemos Ese gasto Para donde le rinde Mejora la sociedad Sea en educación En salud En seguridad O en control Contra la droga Lo mismo da Seguro Juan, muchas gracias Gracias por este contacto Y lo vamos a seguir Adiós Dale, gracias Chao Hasta luego Una de las formas estúpidas De cortos Intelectuales Y además se creen Que son grandes Intelectuales Porque publican libros Porque publican Notas muy pomposas Y son unos impéciles Hay un canal Que se dedica A rastrear gente Y le llenan la cara de dedo Todos los días Tienen que ir Y contratar actores Para que Hagan la crítica K5N K5N El diario de Tinturelli Usa los datos Para mandarte mails Por ejemplo ¿No? Tinturelli ¿Quién es? Porque está carmeleado Que da miedo Al margen de eso Pero bueno Está camino a la quiebra Así que qué bueno Ese es Víctor Humo Morales De hecho yo Vi Una nota De un periodista Del grupo Clarín Bueno concretamente Marcelo Bonelli O sea es una nota Donde miente Toda la nota Son todas mentiras No hay una frase Que sea verdad No me trata bien Tu canal El canal que podemos trabajar También me trata muy mal Es pobre Un jubilado Que gana 14.068 ¿Cuál es la línea de pobreza? Dale ¿Cuál es la línea de pobreza? Pero no sabe ¿Cuál es la línea de pobreza? Y habla de la pobreza Dame porque se la voy a dar Para que vean La barbaridad que está diciendo No lo habíamos No dame que Yo voy a bajar El informe del INDEC Dame que voy a bajar El informe del INDEC No Javier No pero no se puede estar Digamos haciendo Estas estupideces Todo el tiempo Pregunta Los que están hablando ¿Quieren ser parte De la conferencia? Bueno Busca la forma De no interrumpir Bueno Digamos Si querés Digamos TV debe estar Queriendo escuchar A vos seguramente No Vos sos un grosero Que es otra cosa Entonces Bueno El periodismo Es muy violento Bueno Un Milley En estado Químicamente puro Que En las últimas horas Tuvo una pelea Con Jorge Lanata Ahora vamos a Hablar de eso También Pero más allá De que el propio Presidente Javier Milley Es un producto Que emergió O por lo menos Que multiplicó Geométricamente Su nivel de conocimiento Desde los medios De comunicación Acá estaba En muchos programas Yo pasé Por intratables Algunos meses Y su figura Y su presencia No pasaba Desapercibida En un contexto De 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 Denuncias Y de Idas y vueltas En donde se convertía En el eje De la cuestión Precisamente Por Por su parte Carismática Hoy El presidente Milley No tiene buena relación Con el periodismo Incluido con aquel periodismo No voy a decir Complaciente Sino que A ver Hace críticas En pos de Poder direccionarlo De poder darle una mano Y decir Mira te estás equivocando acá No hablo de aquel Periodismo Que directamente Sabemos que todo lo que hace Se va a criticar Pero sin embargo Parece que no da un paso atrás Y se pelea con todos Igual hay Creo que hay dos Hay dos caminos acá Y hay dos cosas a distinguir Por un lado Si siempre existió El periodismo operador Siempre Pero por otro lado También hay que entender Que parte de la libertad Tiene que ver Con la libertad de prensa Entonces mezclar A todos los periodistas Como que todos son operadores Hace que la autocrítica Que uno tiene que tener O que quizás le puedan Marcar al presidente El presidente no la pueda ver Porque está sesgada Su visión Ante la posibilidad De que ese periodista Tenga como dicen Un sobre ¿Qué es periodista Operador? No entiendo El que le pagan Por opinar Javi Pero hay periodistas Que les pagan Por opinar Una cosa es una línea editorial Y otra cosa es operar Para un gobierno Que me parece Ya no es periodista O sea Que tenga una línea editorial Un medio Por ejemplo Digo no Porque yo voy En defensa De todos los periodistas Yo no hablo de línea editorial Hablo de operar Aquellos que son Afines a los gobiernos Tienen una línea editorial Y si no te gusta Te vas del medio Y te cambiás Y por otro lado Lo que pasa Esperame un segundito Y por otro lado Esto que hace Milley Ha pasado siempre Menem quiso censurar A la prensa Y de hecho Verbisky Escribió un libro Que se llamaba Un mundo sin periodistas Lo que pasa Con Milley Es que Milley Es muy Y demasiado agresivo Y no tolera La crítica Como todos los periodistas Como todos los presidentes Vicepresidentes Y demás Cristina hizo lo mismo Néstor ni que hablar Dualde en su momento Bueno, todos Ahora Que el presidente diga Ensobrados A periodistas La verdad que Para mí es muy grave Si lo sabe Muéstrelo Muéstrelo Y así todo Un periodista Es un Trabajador independiente No depende del presidente Ni del gobierno Ni del Estado Que dará la conciencia De cada uno A eso es a lo que voy Lucio Yo creo que Angie Debería ser más cuidadosa Porque la verdad ¿Quién tiene El Estándar ético? ¿Quién tiene El metro de Este es operador? Este no es operador Sí, 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 que hay gente Que opera Lo sabemos Pero ¿Por qué tengo que tener cuidado? Si es la verdad Lucio Lucio, que haemos En la misma trampa Que ella diga Lo que Dejame opinar No me gusta Ponerme a hacer lo mismo Que hacen los políticos De señalar con el dedo Al que no te gusta Pero yo soy periodista Y tengo que decir Que eso también es parte De la realidad Porque si no parece Que nosotros somos santos En la tierra Y hay políticos que roban Y hay políticos que roban Totalmente Pero estamos hablando De periodismo No estamos hablando de eso Y hay políticos que roban Con medidas económicas Y hay políticos que se van a retirar Del gobierno mucho más millonario De lo que entraron Y supongo que va a ser El caso del presidente actual Digo, no me gusta eso De señalar con el dedo No me gusta Igual Lucio, perdóname Perdóname Te pido Yo voy a opinar Lo que a mí me parece Que tengo que opinar Y me parece que vos Estás de acuerdo En que lo que estoy marcando Existe Después si vos querés Hablar de ética Es otra cosa Yo cuando estudié periodismo Me enseñaron otra cosa A ver No, está bien Lo que yo te quiero decir Si a mí también Yo en la facultad Estudié de ontología Y ética periodística Bien Está muy bien Lo que te quiero decir es No me gusta eso de Porque siempre vos Te pones afuera Señalar con el dedito Hay operadores Bueno, yo qué sé Si hay operadores Hay operadores Lo sé Ahora Por eso me pongo afuera Si esos operadores Hacen algo ilegal Está la justicia Para hacer su trabajo Ahora Eso es una discusión Entre nosotros Que nos dedicamos a esto No está bueno Que la máxima autoridad Del país Esa es otra discusión Es otra discusión Se meta Claro, por eso Pero no está bueno Que el presidente Se meta en este barro Yo lo que digo Tiene sentido Porque voy a ir a otro corte Si no somos la piedra En el zapato Para qué estamos Es verdad Pero vamos a otro corte De mi ley Hablando de las cloacas En este caso Y si vos Y si vos mirás Es decir Es decir Es decir Digamos La peor cloaca Del universo Está En los medios argentinos A ver Están aquellos Están aquellos que dicen Bueno Yo soy periodista militante Y lo reconozco Yo intento ser Un periodista objetivo Y cuando veo Que algo vale la pena Resaltar Lo hago Como así también Tengo que pegar una piña Con algo que no me gusta Hablamos de jubilaciones Hablamos de que no alcanza la plata Hablamos de la Porque en definitiva Lo que hablamos nosotros Es la realidad Pero es lo que dicen ustedes Que intentamos interpretar Cuando vamos a la estación Constitución A una carnicería O cuando la gente nos dice No llego a fin de mes No llego a mitad de mes Se entiende Y no por eso Alguien se tiene que Lo que pasa es que Cuando se meten Con la vida íntima Claro Ya es otra cosa Y cuando además Mienten sobre lo que han mentido De mi ley La hermana Los perros Tiene razón Tiene razón Pero tiene que saber Mi ley Y lo hemos dicho Muchas veces A todos los funcionarios El periodista El que Cuando ustedes son funcionarios Pierden toda vida privada Y mucho más Un presidente Un presidente Cuando hace algo Aunque sea lo mínimo Es de Estado Público Y de Estado Nacional Entonces Ahora Sacando esa barbaridad Que alguna vez se ha dicho Y que nosotros Y que nosotros no la repetimos Por obvias razones Porque no somos No somos eso Sí La verdad Mezclar a todos En la misma bolsa Yo creo que no está bien Porque reitero Aquellos que son Opositores O del medio O afines al gobierno Siguen una línea editorial Después están los otros Que mienten Ni inventen Ni inventen Ahí es cuando se corre La profesión Ahí cuando se corren ellos De la profesión Si es que alguna vez La tuvieron Hay mucho opinólogo Hay mucho opinólogo También que se sienta En un escritorio Y lo pone en al aire Y dice cualquier barbaridad Sin haber pasado Ni por escuela Ni facultad Ni la calle Ni la experiencia Ni nada Ahora Ahora Perdóname Lucio Ahora voy a lo de la nata Pero dejo esto pendiente Hay algo inherente A la personalidad De mi ley Que a veces Ni siquiera permite Que lo ayuden Aquellos que Le quieren dar una mano Y esto lo traslado A la política ¿Cuántos políticos Has escuchado decir Che Nosotros queremos En el congreso Por cierto Pero después nos mata Después nos critica Duramente Vamos al caso de Jorge De la nata Quien hizo un comentario Con referencia A la presencia Del embajador de Israel En la última reunión De gabinete Esto pasaba A ver Yo ahí si tengo Una diferencia Con mi ley Con respecto A lo siguiente Me parece bien Que mi ley Este o no Preocupado Por el tema de Israel En todo caso Es un problema De política exterior De su gobierno Y de preocupación De él Lo que no me parece Bien Es que un embajador Extranjero Sea de Israel O sea Belga No me importa O sea De donde sea Este En una reunión De gabinete En Argentina Porque me parece Esto fue Esto fue En el programa De la mañana De Jorge Después mucha gente Me hizo ruido No porque sea El embajador De Israel Sino porque Esté la presencia De un embajador Cualquiera En una reunión De gabinete Lo que pasa Es que Me parece que Me parece que Había Y acá Si ya es personal Del presidente Un problema Con Jorge Lanata Y salió A decirle La retista Claro Hay dos cosas Guille Dos cosas Que nosotros La explicamos ayer Yo no estoy No estoy de acuerdo Con Lanata Pero son opiniones Como dijiste vos Son opiniones Y hay que respetarlas Y si el presidente Tiene algún problema Dice no Se equivoca El periodista Tal o cual Porque esto Fase así Maxi Ahí te mandé Un tweet De Casa de Gobierno Lo que publicó El domingo A ver si lo podemos Bueno Esperame un segundito Yo te lo pido Porque está bueno A explicarlo Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Es A ver Cuando reúne El presidente En Casa de Gobierno Por el tema de Irán Es lo que contaba yo ayer Está casi activando La ley de defensa nacional La ley de defensa nacional Insta a dos situaciones O dos tipos de reuniones Comité Ahora te lo pido Comité de crisis Y consejo federal El consejo federal Es en realidad Que se reúne El presidente El vice Todos los funcionarios Del gabinete Y demás El comité de crisis Lo integra El presidente de la nación Como comandante en jefe Y las fuerzas De seguridad Fuerzas armadas Entonces ¿Qué hizo el presidente? Llevó al embajador A la reunión Que había convocado De sus ministros Para informar La situación En Israel Para mí no está mal En ese contexto La nata Para la nata Cree que está mal Ahora El presidente dice La nata miente Es un ensobrado Eso es lo que le enoja A la nata Y a todos nosotros también Por lo cual le dijo Que va a iniciar Un caso Le va a iniciar Ayer cuando vino Calderón Espera Espera Un segundo Si termino con esto Disculpa El presidente El gobierno dijo No No se reunió En el gabinete No estuvo El embajador Tuvo una reunión Una parte Miren el tweet Que publicó En la noche Del domingo El gobierno nacional Respecto de esa reunión Y la foto Y dice Oficina del presidente El presidente Javier Milei Encabeza una reunión De gabinete En Casa Rosada Con la participación Del embajador Del estado de Israel Eyal Sela Encabeza Al lado de Victoria Villarroel Está el embajador O sea Estaba No es que no estaba Que estaba en otra sala A ver No solo tiene lugar De preponderancia A mi no me parece Que esté mal No me parece Que esté mal Pero hay opiniones Lo que se dice Es que a lo mejor Hay temas Concernientes A la seguridad nacional A cuestiones que solo Tienen que quedar En una reunión De gabinete En donde hay Una persona Y acá Acá también Si vos traes Un miembro informador No pasa nada El problema Es que estén Tomando decisiones Y esté una persona A eso voy En la discusión vino Estuvo presente Durante toda la reunión Durante parte de la reunión Lo que se dice Que estuvo presente Durante parte de la reunión Ahora Hay periodistas Que dicen Ni siquiera tiene que estar En la reunión de gabinete Por ahí pasa Son opiniones Claro Exacto Son opiniones Sobre las cuales Vos podés estar equivocado O no Pero decís Como periodista Lo que te parece Acá está el tema Lo que pasa es que la devolución Es un difícil Acá está el tema De la información Y la opinión La información De acuerdo al tweet Que vimos La nata no mintió No Es tomado de lo que dice El propio gobierno En principio Información La nata no mintió No, no mintió El presidente Te enojó Pero la nata no mintió Segundo punto Opinión Estoy absolutamente de acuerdo Con lo que dice la nata Ayer cuando vino Calderón acá Horacio Calderón Especialista internacional Digo Calderón Pasan muchas veces Que en la reunión de gabinete De un gobierno De un estado nacional Se invita al embajador De otro estado nacional No Digo Porque Si nosotros vamos a perder De foco Que somos la república argentina Y que el presidente Votado por el pueblo Tiene el derecho De elegir alianzas Con un estado O con otro Con estados que representan Un interés Una cultura O con otros Digo Ya Perdemos el foco El presidente Puede elegir la alianza Que quiera Con Israel Con Estados Unidos Puede ser otro lado Puede elegir una alianza Esas son políticas Con Irán Con Venezuela Está en todo su derecho Pero El embajador Del estado de Israel Es del estado de Israel Nosotros somos La república argentina Digo Si Si no nos damos cuenta De eso Si perdemos el foco De eso Y si discutimos Y si defendemos Que está bien Que invite al embajador De otro estado nacional Nos parezca mejor Peor Peor Aunque sea el de Bélgica Digo Está bien Pero claro Lo que termina pasando acá Es que Cuando alguien opina esto En vez de decir Che Hago autocrítica No debería haber sucedido No va a volver a suceder Sería lo ideal Porque para eso También está el periodismo Claro Claro A ver El tema Y esto para terminar ¿Necesitará Javier Millet Alguien Que le haga un coaching Con referencia Al comportamiento suyo Las críticas Que por el lugar Que ocupa Preponderante Más importante Inevitable Claro Van a sobrevenir O es un tema De personalidad Que el propio Javier Millet Admite que no va Que no va a cambiar Trump Trump se enfrentó Hasta con el New York Times Sí, claro No le importó nada Y siguió adelante Y él sigue mucho a Trump También Y seguía por quienes Lo aconsejan Así que yo creo que Va a seguir así Millet No va a cambiar No va a cambiar Va a haber muchos problemas Veremos qué pasa Ojalá no se la tomen Con los medios Ni con los periodistas No, obvio, obvio La decía El mensajero Porque todo el arco Que comprenden Las recetas Las peleas que tiene Millet Abarca periodistas De distintos medios De distinta ideología De distinto pensamiento Exacto ¿Entendés? Bueno Vamos a ver Cómo continúa El tema de la nata Que dijo que le va a iniciar Acciones por calumnias E injurias 11.35 Vamos a ocuparnos ahora Del consumo Con un dato Tremendo El consumo de carne Vacuna Se derrumbó 18% En el primer trimestre Y está tocando mínimos De las De las últimas El dato dice En marzo de este año El promedio de consumo De carne argentina Es 42 kilos Por año Y en marzo El año pasado Era 52 Es decir En un año Comemos 10 kilos Menos de carne Por año Bueno Vamos a Marcelo Padovani A Mataderos Marcelo Cómo te va Buen día Cómo estás Guille Hola equipo Buen día Estamos acá En una conocida Carnicería De Mataderos Vamos a hablar Con Osvaldo Que es uno de los Responsables De la carnicería Que acá Se va a poner el retorno Pero ustedes decían De El tema De la baja Del consumo Bueno Él mejor que nadie Va a saber explicarnos Esta situación ¿Quieren ver algunos precios Primero? Sí Por favor A ver Mostramos Le pido a Pelo Fundamentalmente Si hay tendencia A la baja Por todo lo que está pasando ¿No? Alga 8.000 A ver Mirá Tenemos Asado 5.999 Vacío 7.399 Tapa de asado Casi 6.000 5.999 Falta en tira 4.499 Matambre Casi 7.000 Un pesito menos Y así siguen los precios A ver Por ejemplo Para la milanesa Mirá A ver 7 La nalga 7.999 El kilo ¿No? Por supuesto Estamos hablando del kilo Osvaldo ¿Cómo estás? Buen día Gracias por atendernos Están mis compañeros en el piso Guille Andino Y todo el equipo Te están escuchando Para lo que tengas que decirnos Pero La pregunta principal es Vos que estás todo el día acá Debes saber mejor Que nosotros el dato ¿Bajó el consumo? ¿Se mantiene? ¿Subió? ¿Qué nos podés decir? Si el consumo ha bajado un poco Ha bajado un poco En estos últimos tiempos Más o menos Se calcula más o menos 44 kilos per cápita por año Hoy en día Por ejemplo Comparado al año pasado Que hubo casi el 50 Y un kilo más o menos Hoy ya es 44 Bajado el consumo Del año pasado A este año A esta fecha Más o menos Ha bajado casi un 18% Más o menos Lo que va en el año Bien Bajó el consumo Segunda pregunta ¿Los precios se mantienen? ¿Subieron? ¿Bajaron? ¿Están estables? Acá por ejemplo Los precios Lo que tenemos Los precios Hoy en día Tenemos congelados Los precios que ves Estos subieron más o menos En este año Casi la última suba Que hubo Hace un 10% Más o menos Subió Y todo lo que vemos El precio acá Lo tenemos reflejado En las carteleras ¿Y en lo que va del año ¿Cuánto subió más o menos? ¿Podés hacer el cálculo? En lo que va del año Subió más o menos Casi un 20% Más o menos Sí, sí, sí Acá por ejemplo Tratamos de mantener Los precios Tratamos de Como tenemos Cierta cantidad De clientes Que viven de distintos lados Entonces se trata De mantener los precios De confiar los precios Buscar ofertas Tratar de Sí ¿Cómo te va? Te habla Dicer Bondino Aún con estos precios La gente sigue comprando De a poquito Dame para 3 milanesas Dame un pedacito de carne ¿Cómo es la compra habitual De un cliente regular? Si de un cliente regular Generalmente Lo que están haciendo Por ejemplo Hay clientes Ya por ejemplo Pubilados Algunos clientes Que viven a la cuadra La redonda La carnicería Van llevando por ejemplo Dos bifecitos Tres milanesas Tres milanesas de pollo Preparados Dos costillitas de cerdo Hay gran cantidad De clientes Que tenemos Que van llevando En menor cantidad Y hay otros clientes Por ejemplo Que sí tienen un ingreso Aprovechan por ejemplo Del primero El 5 al día Aprovechan cuando tienen un ingreso Aprovechan a venir A hacer la compra mensual La compra para 15 días Para 20 días ¿Y cómo haces? Eso se llevan un poquito más Sí Osvaldo ¿Cómo haces para mantener? ¿Cuánto dijiste Que tuviste O que tenés los precios Congelados ¿De cuándo? Y hace 15 días Más o menos La última suba que hubo Quedamos por ejemplo Los precios Que tenemos ahora congelados Está bien ¿Y hasta cuándo Vas a poder aguantar esto? Porque a ver El congelamiento de precios Con inflación Que todavía del 11 Del 10 Es como imposible Claro Sí, dale Acá por ejemplo Papelito Más o menos Más o menos Hago Para una familia tipo Y más o menos 6-7 milanesa Entra según El pesaje De la bola de lomo Más o menos Entre 7 milanesa Más o menos De bola de lomo Por kilo 7 milanesa Una familia tipo Necesita 2 kilos Osvaldo ¿Cuánto pagás El kilo de media res? Que es la clave Un poco Después lo que debe Estar la precios Claro Ahora más o menos El kilo de media res Está como casi 5 mil 4 mil 5 mil Más o menos El kilo Claro Está ahí Sí, de la media res Porque tengo entendido Que los últimos 15 días Pasó de 4 mil 4 mil 100 A 4 mil 700 5 mil Hubo un aumento fuerte Exactamente Sí, sí Exactamente Hubo un aumento Que más o menos Está ese precio Más o menos Y ahí tenemos que hacer Ahí ven hacen el balance Ven más o menos Qué precio más o menos Para equilibrar Tampoco Para que suba tanto Y que el cliente pueda El consumidor Pueda venir a comprarlo Sí, hay gente Que todavía te dice Dame para asado Chorizo O sea, la gente Lleva para un asado Completito Ya no te hablo de achuras Lo cual para algunos Es un lujo Claro Hay clientes por ejemplo Que van según las ocasiones Más o menos Hoy lo que se cambió La modalidad Se juntan Dos, tres personas Más o menos Lo que van a Son los compradores Y ven qué cantidad De comensales que son Y bueno Y ahí van viendo Más o menos Qué cantidad De quilaje Pueden llevar para el asado Y van gastando Todos juntos Gastan ya No paga uno solo Como se acostumbraba antes Claro Y hoy en día Pagan dos, tres Cuatro ¿Para mayo vas a tener Que aumentar Obaldo? Y para mayo Por ejemplo Viste Todo lo que se escucha Que siempre Hay un aumento Una inflación Que sube El dólar Que sube Entonces se trata De mantener Y mantener los precios Hasta donde más Se puede ¿Qué está pasando Que la gente Te dice Dame No sé Dos mil pesos De esto Ya no se mide Por pesos Sino por pesos Sí Hay muchas personas Por ejemplo Jubilados Gente que por ejemplo No tiene mucho Mucho ingreso En la casa Entonces Vienen y directamente Te piden Dame por mil pesos Miranesa Dame por dos mil pesos Un churrasquito Dame dos churrascos Suprema Una pata Una costillita de cerdo Un bife angosto Sí Hay mucha cantidad De personas Que sí tenemos Que van llevando En menos cantidades Claro Es nada eso ¿No? No, sí, sí Un bifecito Una costillita Es la comida Del momento Y mejor que la compañijona Solo vendés carne O tenés pollo También allí Igualdo Sí, acá tenemos Tenemos Vamos al sector De pollo Ville, querés Mirá, vamos a acercarnos Es más accesible Y hoy el día Por ejemplo La gran mayoría Lo que hacen También hacen Consumir pollo Viste Que es mucho más Económico Por ejemplo El pollo entero Hoy en día Tenemos a 5.600 pesos El kilo La pata Tenemos 2.700 pesos El kilo La suprema 5.500 El kilo Que la gente Por ahí Hoy se está consumiendo Mucha suprema Mucho pollo Que la gente Que la gente Lo ve Exactamente Lo ve Como más Rendidora Aprovechan más Y van llevando Los cortes Más económicos Seguro Osvaldo Muchas gracias Por este contacto Porque ahora Nos vamos al mercado Central Porque si vamos a comer Un poquito de carne Una ensaladita Que también es un lujo Ya quedó fuera de la mesa La ensalada Acuérdense La lechuga Cuando llegaba al cajón Que te cobraban 30.000 pesos Que yo les dije Que tuvo que bajar Inexorablemente Porque se pudría Pero el mercado Central Siempre es un lugar Muy particular Donde uno encuentra Los mejores precios Y así está Gabriel Prosper Y Gaby ¿Cómo te va? ¿Empezamos el recorrido? A ver Hola Guille Mirá Pero mirá Primerísimo Primer plano De la lechuga Fue La reina Del lugar ¿Por qué? Porque Claro la vedé Pero la vedé Porque se ponía Demasiadas plumas Porque la vimos A cuánto Hasta 8.000 pesos El kilo Sí, increíble Fíjate ahora 1.500 Bien Buen precio Que así Da risa Pero a la fuerza En verdurería Cuesta el doble Por ahí Esa francesa Claro Esta francesa Pero el resto También tenemos Mantecosa Está más o menos Por ahí En otros puestos En 1.500 Algunas un poquito Hasta más baratas Pero realmente La verdura Acá la estamos viendo Barata Respecto de lo que Se observaba En otros lugares ¿No? Fíjense el tomate El tomate está A razón de 1.000 pesos el kilo Fíjate acá 2 kilos 2.000 El tomate Es decir Hoy la ensalada La tenemos bien Esta lechuga Mantecosa El kilo Ya la están vendiendo A 700 pesos Miren lo que es Acá Hay algo por debajo De mil Es una emoción enorme No, no, no Seguro Pero además Lo que bajó Obligatoriamente Tuvo que bajar ¿Qué más? Gaby A ver Frutas ¿Qué tenemos ¿Qué más que tenemos? No Frutas están baratas También Sobre todo la banana Fíjense esta banana Acá Que no es la típica ecuatoriana Es una banana más chiquita 2 kilos por mil pesos Buen precio Esto está realmente muy barato Esto está realmente muy barato 2 kilos por mil pesos He llegado a pagar una banana Mil pesos en enero ¿Una? Sí Claro Y el salto inflacionario A ver Gaby Fruta de estación Las peras Mirá También muy buen precio Las peras 2.700 mangos Tienen muy buena pinta Muy buena pinta Y donde El otro día Esto se lo escuché A Carlitos Estrione Y me quedó grabado A ver Donde señora Usted vea Que hay Alguna mosca Alguna abeja Sobre la fruta No tenga miedo No es que la fruta Es que la fruta Es que la fruta Es que la fruta Al contrario Las moscas no se equivocan Porque está dulce Claro Las abejas no se equivocan Porque está dulce Sí Sí Vamos a ver el grado De base científica De eso Pero vamos a creerle A Carlitos No Pero a ver A ver Pero tiene lógica Es decir Después nos Después nos tocará Nosotros lavar bien La fruta La verdura Como tenemos que hacer Siempre Pero esto De que anden Los insectos por ahí No está mal Para la fruta ¿No? Después para otras cosas No Estamos hablando De la fruta Zapasito Que vos podés hacer Una tarta Podés hacerlo Mezcladito con huevo Salteadito Tiene No sé Mil variantes Baratísimo Tiene mucha agua El zapallito Es muy saludable Sí, claro También Recontra Muy barato Y para esta época Que empieza en los primeros fríos del otoño Sí Haces un guisito A base de zapallito Y es espectacular Dos kilos Mil quinientos Sí A ver Dos kilos Mil quinientos Antes de cortar con vos Ahora voy a hablar con la nutricionista Con la doctora Delfina Simen ¿Cómo te va Delfi? Si tenés que aconsejar alguna fruta de esto La mejor alimentación ¿Qué ves acá? Y siempre elegir fruta de estación O verdura de estación Es lo más importante Porque lo que quiere decir Es que va a ser más natural Claro Cuando comemos fuera de estación Es que tiene que tener algún proceso Claro Para mantenerse cuando no está en la temporada Que corresponde El zapallito Como decías Es un muy buen aliado Porque se puede usar en muchas opciones Relleno En revuelto de zapallito En tartas En acompañamiento Y es vegetal con poca carga De hidrato de carbono Entonces eso está bueno también para variar más ¿Y qué de lo que no comemos Por ejemplo Viste puerro O alguna otra Verdura que no comemos habitualmente Aconsejas No La idea en realidad Guille está el secreto en variarlo Porque los colores de los vegetales En realidad aportan propiedad Cada color es un activo distinto En nuestro organismo Tiene algún mineral O una vitamina distinta Que tiene funciones Entonces cuanto más arcoiris Puedamos tener en el plato O ir variando No siempre casarnos con un solo vegetal O con una sola fruta Más minerales Vamos a poder obtener De los vegetales Me gustó esa idea del arcoiris Bueno Gaby Algo más así en oferta Como para cerrar desde allí Creo que todo está En muy buen precio Esto me encanta Para las comidas La nutricionista Seguramente me va a dar el ok Puerro Es espectacular Una tarta de puerros Increíble Fíjense El paquete Dos mil pesos Rinde un montón Esto Para tenerlo siempre Cerquita En la cocina Muy pero muy Nutritivo Y como siempre El choclo Si hay alimentos nutritivos El maíz Dos kilos Por mil quinientos A ver Le vamos a preguntar A los chicos Puedo hacer una pregunta Chicos Cuántos choclos Entran más o menos En el kilo Tres choclos Entran por kilo O sea Seis choclos Mil quinientos pesos Muy nutritivo Y para estos primeros Frescos Repito Del otoño Imprescindible Gracias Gaby Un fenómeno Como siempre Bueno Y siendo las once cuarenta y nueve Ahora sí Le damos la bienvenida oficial A la licenciada Delfina Zimmerman Nutricionista ¿Cómo andas Delfi? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien Bueno precisamente Enganchando con esto Que estamos hablando Los médicos Hablan cada vez De la necesidad De la suplementación Por esto que vemos acá Que uno de cada tres argentinos Tiene deficiencia de minerales Exacto Y eso es una realidad Sí De hecho Hay muchos datos Que arrojan Y demuestran El porqué De estas deficiencias Que tenemos Pero fuera de que Lo muestren Entidades internacionales O organismos También lo vemos Día a día Yo al menos Con mis pacientes O quizás la gente Puede sentirse identificada Porque estas deficiencias De nutrientes En realidad En nuestro cuerpo hablan Y cuando estamos cansados Nos enfermamos muy seguidos Nos lesionamos No tenemos la energía suficiente Es en realidad Porque no estamos bien nutridos Claro Ahora Ustedes nos han enseñado A lo largo del tiempo Que hay una diferencia Entre los minerales Quelat Y los otros minerales Pero vale recordarlo Ahora vamos a aclarar eso Previo a eso Quiero terminar bien Entender el concepto De porqué Vamos a recomendar Una suplementación Porque quizás es lo primero Que me preguntan los pacientes Pero con la alimentación No es suficiente No alcanza El problema es que En primer lado Por primer Favarte No terminamos de hacer Completa la alimentación Como corresponde Obviamente va a ser Lo primero que tenemos que hacer Y nosotros como profesionales Las nutricionistas Trabajamos en eso Pero hay mucho consumo De procesados Y ahí perdemos muchos nutrientes Porque terminamos Consumiendo azúcares Grasas ocultas Lo peor Y poca cantidad de minerales Por ejemplo Y en segunda parte Los suelos O los sistemas de producción Que hoy tenemos Que son quien El alimento Es quien nos aporta El nutriente Si en este caso El mineral Ahora Si los suelos Por ejemplo Están explotados Y no tienen La misma cantidad De minerales Los agroquímicos Que agregan Cuando ese alimento Me llega Ya cuesta bastante Organizarnos Para tener los vegetales Pero imagínense Que una vez Que los cocinamos Pierden por cocción Después pierden Por el sistema de producción Lo que incorporamos Es muy poco Por eso Generalmente Hay que suplementar Y hay que complementar Nuestra alimentación También con suplementos En algunas etapas O en algunos casos Con estos minerales Que llamamos los quelat Exacto Ahora Cuando damos un suplemento No todos los suplementos Son lo mismo Y ahí hay que tener cuidado Porque el suplemento Para que tenga el beneficio O sea Para que este mineral Cumpla los beneficios Y las funciones Que yo busco Tiene que absorberse En mi cuerpo Por eso yo elijo Un mineral quelat A la hora de recomendar A un paciente Porque la quelación Del mineral Lo que permite Es protegerlo Se le unen dos aminoácidos Al mineral Sea magnesio Sea zinc Sea selenio Y eso permite Que llegue directamente Intestino Protegiendo ese mineral Y cuando llegue Directamente Se absorba en sangre Y cumpla la función En mi cuerpo Que tenga que cumplir Es como un superalimento Exacto Pero lo que pasa a veces Es que en el medio Del proceso La absorción que tiene Es muy baja O por ejemplo Genera mala tolerancia Puede generar dolor de panza O que simplemente No tenga ningún beneficio Yo voy Gasto Compro plata Y termina no teniendo función Porque no tiene buena absorción Hablando de funciones Me gustaría hacer un juego Delphi Por ejemplo Si me cuesta dormir ¿Qué mineral debería incorporar? Bien Como dijimos antes Cada mineral tiene una función En nuestro cuerpo El magnesio quelat Lo que va a hacer Es ayudarnos a conciliar el sueño A bajar un poco la ansiedad Porque actúa en el sistema nervioso central Entonces para dormir O si me cuesta dormir Me falta magnesio Si me enfermo Seguido Viste que hay chicos O gente de adultos mayores Dice Che a cada rato me engrito Tiene la defensa baja Sí, tal cual Esa es la frase Pero cuál es la realidad ¿Qué debería tomar? El mineral estrella Para cuidar nuestras defensas Es el zinc El zinc El zinc lo que hace Es evitar la replicación viral O sea La quelación permite Que ingresa la célula Porque si no ingresa No va a tener su función Y ahí sí Evita la replicación viral Entonces se puede tomar Para prevenir O mismo cursando Alguna gripe Por ejemplo Si tengo El problema con las uñas Con el pelo Viste que algunos Se me empiezan a caer ¿Cómo puedo reforzarlo? ¿Con qué mineral? En ese caso Nos va a servir Algún antioxidante El selenio quelat Actúa como antioxidante Y va a ayudar a mejorar Todo el aspecto Bien O sea que el mineral quelatado Es muy completo Ahora ¿Cómo lo tomo? ¿Lo tomo cuando arranca el día? ¿Lo tomo al final? Bien Este proceso que tiene quelat De que su mineral Digamos Es orgánico Y es más disponible Permite que lo podamos tomar En cualquier momento del día Bien Ahora Yo recomiendo Para generar un hábito Como les había comentado El otro día Que siempre esté En un mismo horario Por ejemplo Con mi primera comida Sea desayuno Sea almuerzo Y en caso de El magnesio Yo sí recomiendo Tomarlo por la noche Porque como ayuda A conciliar el sueño Y actúa sobre el sistema Nervioso central Va a ser mejor Para bajar un poco A la noche Con la cena Es completísimo ¿Cómo lo pedimos en la farmacia? Lo conseguimos en todas Las farmacias O tiendas autorizadas Como quelat Puede ser El quelat multivitamínico Que es un jugo Que viene en todas Las vitaminas y los minerales O puede ser Si no Cada mineral Que yo esté buscando Según con lo que me sienta Identificado O me recomiende Mi nutricionista Y voy a encontrarlo Como quelat El magnesio O quelat zinc ¿A partir de qué edad? Perdón Guilla ¿A partir de qué edad? Y al ser comprimidos Si siempre vamos a recomendar A partir de los 18 años Sobre todo para tragar Pero después tenemos El multivitamínico Que está para chicos Hasta los 11 De 12 años Hay uno especial Para chicos Que cubre sus requerimientos Que se llama quelat kits Y si no Si es para adultos Quelat kits Toma el ramoncito Y yo lo tomo El quelat Y mira el pelo Todos me gastan con el pelo Tengo una buena muestra acá De lo que está diciendo Yo pensé que dormías en formol Pero ahora ya revelaste Acá está el secreto Acá está el secreto Por ejemplo A otros países Lo va a tener que hacer En la flota presidencial ¿Esto es por una cuestión De seguridad? Sí Y es por obviamente La situación que se está viviendo Respecto de Irán Y obviamente La situación argentina Y el escenario En el cual se ha instalado Irán teniendo en cuenta La Argentina Respecto de Irán también Teniendo en cuenta Los dos atentados En la embajada Y en la AMIA Ahora Yo decía Es una cuestión De seguridad Sí Es una cuestión De comodidad Sí También ¿Para quién? Para los pasajeros Porque además también Y esto Si bien no lo cuentan El presidente Cuando ingresa en un avión Muchos pasajeros Se quieren sacar fotos Con él Y se acercan Y eso es una cuestión También de seguridad Para un presidente En el cual La Argentina De alguna manera Aunque no querramos Sigue estando en la mira De Irán Después de lo ocurrido Así que A partir de ahora El presidente va a viajar No en vuelos comerciales Sino en los aviones Destinados a la A la flota presidencial Que en principio Por ahora Los tiene en resguardo La Fuerza Aérea Argentina Que fue entregada Hace algún tiempo Así que Bueno Esta es información Que hoy comunicó Adorni Y que se sustenta En lo que ya se presumía Hace algunos días Muy bien Muchas gracias Javi Bueno Finalmente este martes El ministro de Defensa Luis Petri Llegó adelante En Dinamarca Viaje que suspendió Recordemos el presidente Javier Milay Todo lo ocurrido Claro La compra De los 24 aviones De combate F-16 De los Estados Unidos Que ya ha adquirido Podemos decir El gobierno argentino Y esta operación Había sido anunciada Precisamente por el presidente Y además Ahí lo tienen El funcionario Estamos hablando de Petri Piloteó Una de las aeronaves Que va a ser parte Del proyecto Y tiene como objetivo Recuperar la capacidad Supersónica De la fuerza Aérea Argentina Exactamente Y lo que te digo Es algo El pago Miren como es esto El pago lo hace Los Estados Unidos La Argentina Le paga A los Estados Unidos En cuotas Durante 6 años Estos 24 aviones Por eso digo El intercambio Y además también La conexión Argentina Estados Unidos Es un avión Con el cual La Argentina Las fuerzas armadas Y en especial La fuerza aérea Ahí lo ven a Petri Con miembros de Dinamarca Y también De la República Argentina Como dijo Guille Justamente Estuvo como copiloto En el avión Probándolo Observando Como es el manejo Es un manejo Muy particular Algún día vamos a explicar Como Porque tenés que tener Un mínimo Aunque sea entrenamiento Para subirte Y un traje especial Tenés también Si es un traje especial Contra la fuerza G Bueno Petri firmó Este documento Va a haber también Armamento Que va a llegar A la República Argentina Los aviones Los primeros aviones Van a llegar A fin de año Y el resto A partir de 2025 Esto decía Buenos días a todos Estamos acá En Dinamarca Yo soy el primer General Isaac Jefe de esta mayor conjunto Vinimos junto al Ministro de Defensa Jefe de la Fuerza Aérea Y una comitiva A hacer la La histórica Gloriosa Y tan Esperada firma Del contrato Por los F-16 Para la Fuerza de Argentina Pero más que todo Para el instrumento militar Un día Un día importantísimo Esto ha sido Un trabajo duro De mucha gente Indudablemente La decisión política Que se tomó Aceleró los tiempos Y definió esto Que realmente Había entrado en un estado En que no sabíamos muy bien Como iba a terminar Felizmente Y para bien de todos Especialmente en la Argentina Hoy tenemos El primer paso En la incorporación De un gran sistema de armas Unas grandes capacidades Que le va a dar a la Fuerza Aérea Al poder espacial Como nunca La hemos tenido antes Así que Más que todo Decir que Es un gran día Para todos Y creo que La gente Se va a dar cuenta Realmente Todo lo que hemos adquirido Con esta firma Así que un saludo Para todos en Argentina Y nos veremos pronto Tener fuerzas del cielo Tener fuerzas del cielo Que nos protejan Dijo Petri Bajo liderazgo Del presidente Milley Y con el apoyo De aliados Como Dinamarca Y los Estados Unidos Argentina adquiere Esto que vos decías Javi Los 24 aviones De combate F-16 Marcando un hito En la defensa Y fortaleciendo La capacidad De nuestra fuerza aérea Para preservar La soberanía Y la libertad Esta fue la foto Oficial Donde Se confirma La compra De estos 24 Recuperamos 20 años De tecnología Que habíamos perdido En diferentes gobiernos Bueno muy bien Son las 12 En punto Este señor Facundo Pastor Estimado Guillermo ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Anoté ahí precios De algunos productos Que A pesar de si de aviones No, no No estás para el avión privado Todavía Aparte eso que Todavía Eso que veíamos recién De el ministro Petri Requirió de un estudio Médico especial ¿No? Cualquiera se puede subir A un Hércules Y surcar el cielo A tanta velocidad ¿No? Gané ese Tom Cruise En la película Igual ahí hay Como posa el ministro Ahí como No le den ideas A la esposa Y además Antes de subir Una de las primeras cosas Que te explican Es primero Bueno la fuerza G Y demás Lo que te puede provocar El tema del oxígeno Y demás Es saber eyectarte Porque no lo puede Hacer el piloto Es decir El que va adelante Es individual Lo tiene que hacer Cada uno Cada uno lo hace Cada uno lo hace No hay manera Y eso es una de las cosas Que antes de subirte A este tipo de avión Te explican Si no lo entendés No lo aprendés No podés subirte Claro Bueno Muy interesante realmente Pero Mirá Y un poquito de miedo No sé con qué velocidad va No lo harías No lo harías No tengo la pinta De peste aparte Vente de ahí Da Te da Un Hollywood Hola que tal Acá estoy yo Con esos aviones No te tirés abajo Tampoco Facu No bueno Pero no Estás un poquito de folga Fueron los goles de ayer No no Con eso nos cuidamos Somos responsables Si si no No gritamos Goles no gritamos En tu momento estaba afuera River Pero después Lo disfruté Alguien me escribió Facu Alguien me escribió ayer Cuando terminó el primer tiempo Che Mirá si se queda afuera Y le puse Que la gente crea Claro Es la frase de Gallardo La historia de River Hace que tu amigo A ver No debió haber escrito Ese twist River siempre te lo da No sabés Si era de River No no es de River No vení No vení Porque yo quiero A mí me gusta desenmascarar Queriendo No Queriendo que River pase Porque te quiere Mentira No 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 Cuando juega River Si Y está en una instancia Así de definición Guillermo se junta Con un amigo Que nosotros tenemos Muy bostero Que es muy bostero Y se juntan Y durante mucho tiempo Se juntaban Y me llamaban De diferentes teléfonos Taca me avivé Y no atiendo más Si ayer River no pasaba No Venía el mensaje Venía el mensaje Jamás 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 Mirá Ni cuando Ni cuando se fueron a la B Perdón que te lo tenga que recordar Adrián fue capaz De De mandarte un mensaje Ni cuando se fueron a la B Se acuerdan igual Vos tuviste dos años Ni me acuerdo La gente ni se acuerda Yo tampoco Los pibes ni saben Y vos estabas aquí Hace 10, 15 años No Yo no me acuerdo No dice que es chiquito Y no se acuerda Ay no entiendo ¿Qué es la B? Nunca estuve Perdón La B Perdón De donde vos venís Antes de ser profesional Uy entramos en un bolón A la que vos volviste ¿No? Sí, sí Yo me fui a la B En el 2011 No me acordaba Y gané la final más importante En la historia del fútbol mundial Porque te importa mucho Boca Me van a obligar A la pregunta Que hago siempre Ya tan remanida De qué más importante No haberse ido a la B O haberle ganado la final A tu rival No haberse ido a la B Porque ¿Vos decís? No haber perdido la categoría Mirá que el Manchester City Lo mandó al Manchester United Por ejemplo ¿No? En el 74 a la B Pero son dos cosas distintas Una es dolor Y la otra es una alegría inconvencionable ¿Sabés qué hace? ¿Sabés qué hace? Pega para un lado Ya me di cuenta Ya me di cuenta Ya me di cuenta Conocemos tus métodos Andino Claro No, no, no Lo que trato Lo que trato Pega para un lado Pega para el otro Lo que trato Lo mismo hacen los asados Arma Quilombo Con el enano Pianesa Y él incita Y conmigo Y él está en el medio Sí, sí Trato de tener una ecuanimidad En torno a los futbolísticos Salvo cuando Se habla de Racing Que ustedes saben Que quiero que los resultados No, la disfrutás, Guillermo La disfrutás No, no, no Mirá, fíjate lo que te voy a decir Si hoy Racing Milagrosamente Llegara a pasar Arañando el cuarto lugar Donde también entras ¿Cuándo no? Se viene un Racing River Claro ¿Y qué? Podría haber un Racing River Pero a ellos los interesa Perdón, Guille A ellos no les interesa Jugar contra Boca Les interesa a Boca ello No, por ahora Por ahora Por ahora sí Está bien Pero hoy se define la zona B Sí, va a haber mucha variación ¿Puedo jugar con Boca? ¿Puedo jugar con Boca River o no? ¿Eh? Sí, sí Si Boca sale cuarto Es un Boca River Tenemos que ganar sí o sí Se tienen que dar muchos números ahí Que son medio extraños Medio raros ¿Qué sé yo? Si no si no pasa Racing No lo sé Uh, perdón ¿Eh? ¿Lo dijo o lo pensé? ¿Qué cosa? Si no pasa Racing Pero puede ser que no No, no No, no No te preocupes que ayer lo pensamos de River Pero Racing apunta a la Sudamericana Javi Y a la Copa Argentina Que le dan Son dos estrellitas igual Y le dan la posibilidad Hay que tratar de ganar todo No, no Obvio Hoy Racing pasa Le ganaba Belgrano Belgrano Un grande No de Belgrano De Córdoba De la Argentina Sí En un reductor difícil Me quedo pensando El lío que debe tener de Michelli Por estas horas, ¿no? ¿Por qué? Y digo más allá Que ayer se cruzó fuerte Con un periodista Yo no creo que de Michelli No se tiene que cruzar No, no De esa manera Y menos Perdón, Guille Pero menos ganando Obviamente Es que él tiene un problema Con un par Un par ahí Está bien Pero no Digo, no cae bien eso No, vos representás ahí Una institución Señera Y grande Del público argentino Como River Te tenés que bancar Toda la pregunta Sí, tenés que estar a la altura Y declaro Y de última vez decís Mirá, de eso ya te contesté La semana pasada Porque la pregunta venía De si el mensaje está llegando Digo, aparte venía Pero perdón Nada mejor ayer que contestar ¿Te parece después de haber dado Vuelto al partido Que el mensaje no le llega? Claro ¿Entendés? Es que lo agarran en caliente también Listo Pero, viejo Bueno El fútbol es el fútbol Yo estoy de acuerdo con vos Y lo podemos transpolar a A la política Cuando decimos Che, no te podés enojar Con un periodista Tu rol es mucho más grande que esto ¿Cómo le vas a escribir a Jorge Lanata En un tuit Que sos la retista Que, digo El lío que hay con eso Yo después quiero entrar un poco En ese tema Lo trató ensobrado Todo termina en tribunales Va a haber una causa penal Y una causa civil Ayer Patricia Está peleando Patricia Bullrich Para que esto no ocurra Me parece No sé en qué va a terminar Sí, yo no lo veo, Guille No, pero la Lanata Quiere que le pida disculpas Publicamente Claro ¿Quién le va a pedir disculpas Milay públicamente a Lanata? Y si da un primer paso Esto es lo que yo hablaba Que yo decía Y si empieza a haber un coaching Detrás de Ya le pidió disculpas al Papa Pero ojalá Ojalá Si empieza a ir por ese camino Que entiendo que si empieza A ir por ese camino Le va a ir mucho mejor Le va a ir mucho mejor Que peleándose Porque decíamos En el arco Del arco periodístico Con el que se peleó Están todos Todos los que Le pegan todos los días Los que no le pegan Los que son más complacientes Menos complacientes Los críticos Los que como Lanata No estoy de acuerdo Son tipos que vienen Investigando gobierno Y haciendo saltar olla De antes ¿Entendés? Total Ahí estamos de acuerdo A ver Es cierto que el universo De apuntados Noticias hizo una tapa Esta semana Hablando de aprietes Y habla Abre todo el arco Jorge Fernández Díaz Te tenés que pelear Con Jorge Fernández Díaz ¿No? Tal cual Lo escuché a Jorge El sábado de la mañana Una tremenda editorial Nuestra solidaridad Por supuesto Con Fernández Díaz En La Mira está María Laura Santillán Sí Colega de otro canal Está Nachito Girón En La Mira está La Nata Lo mencioné recién Mario O'Donnell Bonelli Marcelo Bonelli también Fontevecchia Bonelli Fontevecchia Víctor Hugo Víctor Hugo Bueno pero Por eso te digo Víctor Hugo Hoy La Nata Pero por qué me dijiste Que no está No, no Digo Por ahí entendí mal Hacia dónde iba Pero ahora entiendo Yo creo que este gobierno Tiene una prensa oficialista Como no ha tenido Quizás el kirchnerismo No, el kirchnerismo Tuvo una prensa Bueno por eso Quizás como el kirchnerismo Yo hace poco Yo hace poco Hice una editorial en la radio Diciendo O mencionando Me putearon La kirchnerización De mi ley Porque se pone En modo kirchner Sobre todo Néstor Y digamos En un momento determinado Cuando se empieza a enfrentar Duramente con Con la prensa Y no va a ningún lado Bueno pero ¿Cuál es el activo que tiene mi ley? La experiencia Fajarse en la experiencia Para no cometer los mismos errores Pero no hay Pero no hay ¿Por qué te digo esto? Porque la famosa frase de Perón Con todos los medios a favor Me voltearon en el año 55 Con todos los medios en contra Volví en el año 73 Correcto Y gané la presidencia Y tenía mucho más respeto Del periodismo en esa época Que en el momento Que Apple manejaba Todo el circuito Raúl Apple Exactamente Entonces Ay perdón Fuiste a la figura Me gusta Guille Porque Lo pinchás con un poco de historia Y le nace de adentro Pero espera Ya ha estudiado Raúl Apple Raúl Apple Que fue como No sé Un ministro de propaganda Por decirlo de alguna manera Tal cual ¿Hay hoy un Raúl Apple? ¿En el gobierno de Milley? Sí A ver Muchos destacan la figura De Santiago Caputo Como una persona Que entiende Comunicación digital Como nadie Pero ¿Sabés lo que pasa? Te iba a decir Bueno Yo soy Javier Yo soy Javier Mis padres Fueron muy visionarios Supieron en el año 79 Que la Argentina Iba a tener Un presidente Te hubieran puesto a Leonel Llamado Javier Que encima no me quiere Te bache Lo arregla A ver Pasó el 76 Les adelantaron En el 66 Y dijeron Les hubieran puesto a Leonel En el 2023 Van a nacer un Javier Más grande que vos Tenés razón Total Pero lo que voy a decir Que todavía Todavía está a tiempo Está de moda Está de moda el Javier Sí Porque Miley No sabés Si el día de mañana Le va a caer aún Al periodista Que siempre empatiza Con lo que dice Yo abro una pregunta Clarísima Por eso digo Está a tiempo El presidente De empezar a tener un coche Y de empezar a ver Que forma parte De esta bendita democracia Que conseguimos En el 83 nuevamente De que esto forma parte Del juego Y que hace crecer también Aún A su actividad presidencial Pero tiene que verlo con lo que hablamos Del avión recién Que Milei viajaba en vuelo comercial A ver El gesto es divino Pero es un peligro Entonces Hay que saber En dónde está parado cada uno Javier Milei Tiene que saber Que los periodistas Porque vos dijiste Les van a pegar Lo van a criticar En algún punto Pero porque es el rol Que tenemos Y como también van a decir Che esto está bueno Y ese es el rol Que tiene un presidente Pero lo que yo decía Yo lo que les pregunto Es esto Y ahora si quieren Para despedirlo del pase Y no extenderlo Para afectarnos Pues se me han quejado mucho ¿Quién? Angie Guille Bueno Guille no tanto Estoy por no quedarme más En el pase Guille es muy cumplidor Porque soy muy vaculeada En este pase yo Javi ¿Javi? 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 No, Javi tampoco Solo Angie Es encaraduras Varia veces me miró Me miró y me dijo Hay mucho más Estamos disfrutando un momento Es como un encuentro Mirá me voy a poner cómoda Porque no te mereces Mucho ¿Sabés lo que pregunto? Y ahora me pongo serio Está caro ahí La veo Sí Detrás de cámara Podemos conseguir un cafecito ¿No? Para esto Una medialuna Claro Un sacuchito miga Cabrales Algo así No está No está Winokurt Sí está allá atrás Sí está Yo no, perdón chicos Yo no lo veo Todo lo que está atrás Lo que pasa Que la banda de Andino Y la noticia Te copa la parada Yo no lo veo Pero me están maltratando Vuelvo con algo Para ponerme serio Está Carlos Por si querés También va a puliarlo Cierro el pase Con el tema Digamos De Milay Contra el periodismo Después lo quiero escuchar A Winokurt Después me meto Con el tema consumo Me encantó el móvil Que hicieron con precios Yo digo Si el presidente Se cruza de esta manera Con los periodistas A 120 130 140 días Cuando logre acomodar La economía Porque yo creo que Milay Va a lograr acomodar La economía Yo creo que Milay Va a lograr bajar la inflación Estoy seguro de eso En ese momento Se va a sentir Más empoderado Que nunca Digo ¿Cuál va a ser el tratamiento Que va a ser todavía peor? Guille A ver Milay acelera Siempre acelera Está bien Pero cuando tenga más poder Que el que tiene ahora ¿Qué va a hacer con los medios? Pero va a haber menos crítica también ¿Qué va a hacer lo que hizo el kirchnerismo? Que llamara a los dueños de los medios Para que echen a periodistas Pero no va a haber menos crítica Perdón Eso la Argentina lo vivió Y se va a sentar En un asiento así A mirar Y a decir Ahí lo tienes Perdón Por eso te miro Guille Lo tenemos claro Que cuando había cosas Que no le gustaban Llamaba Nosotros trabajamos En absoluta libertad Y hay pruebas Sobradas de esto Pero digo es Cuando Tenga mucho poder ¿Qué va a ser? Bueno Dependerá del periodismo también Todavía no sabemos Ojo porque si el periodista O el periodismo Lo voy a decir en la calle Como en la calle Se achica Los presidentes se agrandan Los gobiernos se agrandan En cambio Si el periodismo sigue firme Yo escuché de un colega Yo escuché de un colega No hay perdón No hay antecedentes De que ¿De qué? De que se hallan A China Por eso No hay antecedentes Entonces Dos cosas quiero decir Es como Es un respaldo Y cortado Lo escuché hoy A La Nata Con Tenenbaum Y después a La Nata Con Chiche En los dos casos Me parecieron Encuentros Muy interesantes La Nata plantea ¿El periodismo Se va a quedar De brazos cruzados? Digo Digo como colectivo De Digamos De la democracia De trabajadores En algún momento Existió Vos te vas a acordar Guille Algo que se llamó Periodistas Que era Que era tan plural Que estaba Bervisky De un lado O mejor dicho Dentro de periodistas Nelson Castro Mónica Gutiérrez Bervisky Magdalena No sé si lo nombran Nelson Castro Y abajo De esa Suerte De De paraguas De comisión Había un montón De Después La grieta Disolvió eso Y el kirchnerismo Se encargó De romper eso Y por allá Se fue Bervisky Por allá Se fue Víctor Hugo Digo Yo creo que Milei está cometiendo Un grave error Político Y como vos decías Guille recién No está leyendo El error político Garrafal Que cometió El kirchnerismo Cuando se puso Enfrente Al periodismo Lo rompió En mil pedazos Ahora Esto requiere De todos Porque Cuando digo De todos Digo de todos Los periodistas Porque si vos Tenés Un grupo de colegas Que son los que Lo pueden entrevistar Que no aceleran Y le preguntan Por ejemplo Chiche lo entrevistó ¿Vos crees que le va a volver A dar una nota Chiche? A Chiche No 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 le va A volver a dar una nota Hay una relación Casi como paternal Pero lo que digo ¿Sabes que es lo que va a pasar? ¿Quién te va Te va a demostrar En el ejercicio Del periodismo Que podés Vos seguir No sé Con una causa judicial No sé que va a ser Jorge En este caso Y lo nombro a la nata Porque es el que ahora está En el medio de la escena Si el día de mañana La nata Tiene que hacer Una ponderación positiva De alguna Acción del gobierno Estoy seguro Que la va a hacer Ahora Si tiene que insistir En tribunales Respecto de Limpiar su imagen Con el tema del sobre También lo va a hacer Y eso sería La demostración cabal De una persona Que sigue por su Por su línea Por su conducta Que lleva años No puede Un presidente Desde las redes sociales Que ellos ponderan Como más arriba O más importante Que los medios tradicionales Decir que un periodista Cobra Y si tiene O cobra sobre Y si tiene las pruebas Tiene que presentar El presidente Tiene que Calzarse Bien el traje De presidente No es más panelista Desde hace Muchos meses Y el ataque Al periodismo Siempre lleva Una intención Doble A ver Javi Es callar Obviamente La crítica Gravísimo Avanzar Sobre Aunque sean Errores Y obviamente Nutrirse de aquellos Que les sirven Y acompañan Todo me parece Gravísimo No por supuesto Todo me parece Gravísimo Por supuesto Yo creo que A ver Nosotros tuvimos presidentes Como Alfonsín Y como Menem Que se han bancado Absolutamente todo En el caso de Menem Uno puede recordar Algunos hechos de censura Graves Fue como un aprendizaje No intentó Fue como un aprendizaje En el tiempo Intentó presentar Un proyecto en el Congreso Para excepcionar La libertad de prensa Cada vez que Cada vez que alguien Desde el poder Intenta Ejercer un acto de censura No se da cuenta Que replica Lo que ese acto Censurado Iba a Generar como efecto Si yo ahora Si ahora en este momento Hay un acto de censura Contra este pase Lo va a replicar Mucho más Entonces Digo Me parece una jugada Para un presidente A quien considero Inteligente Extraña Yo lo dije hace un rato Si los presidentes En vez de Criticar Ufufructuan El hecho de que Somos inexorablemente La molestia La piedra en el zapato No quieren Bueno pero Sabes que Es la mejor manera Yo hago una mesa así Pero con periodistas Bueno pero ahí está Vos no podés gobernar Ni con amigos Ni con periodistas Que te endulcen los oídos Yo pienso lo mismo Vos tenés que gobernar Con una visión Te siento Por eso no sos presidente Vos Guillermo Sos periodista Exactamente lo mismo Adiero firmo abajo De lo que estás diciendo Bueno me alegro Y sabes que Y perdona El beneficio de la duda Perdona Te tocó trabajar con Alfonsín Y yo arranqué Mirá que fecha arranqué 6 de abril del 87 Levantamiento Cara pintada Exactamente Con Raúl Alfonsín Y un país después Que se hiperinflacionó En el año 89 En donde bueno Este Evidentemente La historia ya la sabemos Sí Menem asumiendo 6 meses antes Hablando de un golpe Este Económico Etcétera Todo esto lo conocemos Ahora Lo que sí hay que Hay que recordar Que más allá Que Alfonsín En algún momento Dijo en la rural Y esto es para Clarín Que yo hubo Mucho respeto Este Por el marco Del periodismo No sentís que eran Enfrentamientos institucionales ¿Eh? Eran enfrentamientos institucionales Probablemente Y también había un mayor cuidado Por parte del periodismo Porque la democracia Estaba Sí Estaba en pañales Y es más Y había levantamientos militares aún Yo creo que hay muchos periodistas Que le tienen miedo a mi ley Bueno Mirta Legrán lo dijo en voz alta Facu Mirta Legrán dijo Cacito a Mirta A ver Con el respeto que Mirta Por el tema bombón Me merece No la incluyo Dentro de un colectivo De periodistas Porque Mirta no lo es Es una conductora De televisión Pero yo creo que hay muchos periodistas Que tienen miedo De marcar Detalles O cosas Que son parte del ejercicio Del periodismo Plantear que un Embajador De una potencia En materia de defensa De inteligencia Como es Israel Participe De una reunión de gabinete Y De un comité de crisis Perdón De un comité de crisis Es simplemente Una crítica Que uno puede hacer Al ejercicio Que está haciendo el gobierno De sus funciones No estamos diciendo Nada malo Nada raro Esto es lo que dijo la Nata Y lo que generó Al decir esto Que el presidente De la nación Le diga en twitter Como si fuera Arroba 77444 Vos sos un periodista A la nata Imaginate lo que esperamos Cualquiera de los mortales Puede tener razón o no Eso está en incursión Algunos pueden Adherir a lo que Pero lo que no podemos discutir Es el derecho a decirlo Claro Me parece que es El sustento Pero esa es la base De la libertad de prensa Exactamente Ahora yo pregunto algo Puede ser que Cuanta más razón Y además es asimétrico También Absolutamente Siempre contra el poder Es asimétrico Puede ser que Cuando tenga razón El periodista Es que Milei se enoja más Cuando Milei dice Puede ser que tenga razón Este periodista Y ahí se enoja el doble Y sería entrar En la psicología De un Javier Milei Que nosotros conocemos De haberlo visto Caminar por los pasillos acá De saludarlos La experiencia acá en los pasillos No fue tan buena ¿Fue buena? No fue tan buena Pero bueno, no importa Ya está contada Ya fue y no era presidente Es una persona Que no tolera la crítica Está bien, pero Y no podés disentir con él Sabés que Javi, le va a hacer bien Le va a hacer bien a él Aceptar la crítica Poder disentir Milei no actúa Puede sobreactuar En algunas cosas Pero él no actúa Es él así auténtico De hecho, cuando Le hace las notas Fantino Y le hace alguna pregunta Molesta a ustedes Van a ver que cuando Fantino O cualquier otro A los que le dan nota Los únicos que les dan nota Además Porque no le dan nota A cualquiera Y no porque seamos peligrosos Sino porque Él tiene una afinidad Y punto Que eso también está mal Le hace una re pregunta Sobre el mismo tema Ahí se saca Sí Ahí se saca Milei Dejame recordar algo Para no solamente Incluirlo a Milei Haciendo equipo de noticias Hace dos, tres años De la pandemia Lo pusimos a leer Alberto Fernández Y Javi le hizo Dos preguntas Pero No es para desmerecerte Javi, para nada Al contrario Preguntas sencillas A veces el periodismo Tenemos que preguntar sencillo Con cortito Era sobre la inseguridad Era sobre la pelea Que había entre Bernie Y Frederic Correcto Que no existía Alberto Fernández Lo mandó a Javi Al psicólogo Al psicólogo Claro Un quilombo tremendo Yo le dije Hay una sensación De que A ver No están coordinando El Ministerio de Seguridad De la Nación Y el Ministerio de Seguridad De la Provincia de Buenos Aires No hay Bueno Si usted tiene la sensación Yo le recomiendo ir al psicólogo Igual no fuiste al psicólogo Fui al psicólogo Y me dijo ¿Quién te recomendó Alberto Fernández Alberto Fernández Estás a dudar Estás a dudar Nuestra colega Y mi amiga Cristina Pérez También le hizo una pregunta A Alberto Fernández También Improcedente Improcedente Para 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 Personalidades Como la de Alberto Fernández La de Javi Porque también Alberto Fernández Se irritaba mucho ¿Saben cuándo Esto va a funcionar mejor? Cuando No estemos hablando De la pregunta Que le hizo Cristina Pérez Al presidente Alberto Fernández Hace cuatro años O la que le hizo Javi O tu pasillo con Mire O lo que fuera ¿Saben por qué? Porque dará cuenta De que estamos Normalizando Un proceso De periodismo Dentro de De la democracia En donde Todos tenemos derecho Perdón Guille Guille Perdón Si ya se me hacía Argentina No, no, no Coincido plenamente Con lo que decís Lo que quiero es preguntarnos No tenemos que ser noticia A nosotros Claro, totalmente Nosotros tenemos que informar Lo que hacen Los que tienen que Mejorar nuestra vida Pero Hasta quizás Me gustaría ponerlo grande Como título acá ¿Para qué está El periodismo? ¿Para qué estamos Nosotros Si enfrente Se me sienta Acá un ministro Un empresario Un sindicalista Un No sé Un político Un médico Y uno Lo Digamos Lo incomoda Por supuesto Que bueno Es una entrevista Con todas Preguntas Incómodas Para que alguien La pase mal Pero la verdad Como decías vos recién De un lado Está el periodismo De otro lado Está el poder Eso es lo que yo aprendí Cuando tenía 15 años Y empecé a trabajar De esto Por eso Lo que te decía Al principio Entonces ¿Para qué estamos? ¿Para qué está el periodismo? Vos dijiste Yo creo que Mi ley va a dar vuelta En la economía Ojalá Estoy seguro de eso Argentina llegó Vamos a la noticia Ponele Al 2% Este mes Al 2% de inflación Bueno ¿Me quedo ahí? No Bueno ¿Y ahora saben qué? Con toda la gente Que quedó afuera del sistema ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos a darle de comer A aquel que está llegando al 15? Que no le aumentaron el salario Si no Nos vamos a quedar en Pero Guille Si no ¿Qué haces? Siempre tenemos que ir por ¿Qué haces? Ni siquiera por Por incomodar Si nos puede preguntar algo lógico Me acuerdo Hace un tiempo Que había No me acuerdo bien Qué No quiero Quiero ser preciso con esto Pero me acuerdo Que le había molestado Mucho a Néstor Kirchner Algunas preguntas A Alfredo Leuco Yo trabajaba con Alfredo Y Mónica Gutiérrez En la red Alfredo Leuco Fue nuestro Nuestro columnista de lujo Durante Muchos años Cinco o seis años Y todas las tardes Durante mucho tiempo Alfredo ¿Qué hacía? Se anotaba cuatro o cinco preguntas Y se las preguntaba al aire Preguntas que no tenían respuestas A mí me encantaría Preguntarle Al presidente Milley Si tiene algún encono especial Con la Universidad de Buenos Aires Es una pregunta Es una pregunta No es No es para Para molestar a nadie Es simplemente Porque algo está pasando Con el presupuesto universitario De algo que Trastabillando Con su Con su problema Funciona Y en la Universidad de Buenos Aires Donde están formados Un montón De los ministros Que usted presidente Tiene en su gabinete No adoctrinan Y en tal caso Si adoctrinan A sus ministros Los adoctrinaron De otra manera Porque forman parte De un gabinete De un gobierno libertario Entonces ¿Qué problema Tiene usted presidente Con la Universidad de Buenos Aires? ¿La quiere cerrar? Esto le preguntaría Y así podría hacerle 20 preguntas por día Por supuesto que Milley no me va Imaginate si me bloqueó En Twitter Imaginate si me va a dar una entrevista No tendría problema En ir a hacer una entrevista En ponerlo acá al aire En mi programa de radio No tenemos ninguna indicación En contrario ¿Y saben qué? Otra cosa que escuché El otro día de un colega A mí no me pagan más o menos Por criticar A un ministro O a un presidente Yo cobro todos los meses lo mismo Claro O sea Nadie me paga más o menos No es que me llama al canal Y me dice Criticaste al gobierno de turno Te voy a pagar más Un plus A nosotros nos pagan lo mismo Si Digamos Por supuesto Tenemos ganas De hacer La tarea que corresponde Que es un poco Responder a esto Que nos preguntábamos recién Que es para qué estamos acá ¿Cuál es el rol del periodismo? Y si quieren La abrimos un poco más Y ahí Guille podría hablar más que yo Porque yo soy más joven que Guille No mucho Pero soy más Un poquito ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el rol del periodismo En la democracia? ¿O qué pretende la democracia Del periodismo? Que no preguntemos Que vayamos a esas entrevistas Donde hacemos Ja, 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 ja Nos sentamos y hacemos esas preguntas Por las dudas Yo creo que algunos colegas Le tienen miedo al presidente Estoy seguro de eso Como creo que había periodistas Que le tenían miedo al kirchnerismo Ajá Porque el kirchnerismo Y Milley se parecen en esto Se parecen en esto Y que le caiga mal al kirchnerismo Y que le caiga mal a los libertarios Es lo que pienso Si le cae mal a alguien Yo insisto con algo Para eso está la experiencia Y todo lo que se atravesó Y por eso te decía Lo pongo en el beneficio de la duda Sin perder el escepticismo De decir Bueno En algún momento Tenés que aprender Yo creo que Obviamente Hubo una pesaderencia Hubo que empezar a remar Un país Etcétera No se le puede achacar todo A mí Pero cuando esto Como vos decís Se vaya calmando Y Dios quiere La economía Y no choquen los planetas Sino que se alineen Que eso va a pasar Guille Porque la tendencia Es que el gobierno Va a poder dominar la inflación Pero esperemos Con la mayor cantidad de gente adentro Por supuesto Por supuesto Que esto sea también Una materia de introspección De decir Bueno Acá tengo que aprender Todos coincidimos De que Milley es una persona inteligente Sí Absolutamente Absolutamente Bueno Por primera vez Tenemos un presidente economista Que ve los números Con una rigurosidad Que no veía a nadie Y se trazó una línea Que mucha gente La está padeciendo Ahora vos Bueno Vos fijate El propio FMI le dice Viste increíble Vos fijate Andamos de paso Vos fijate Por ahí Por ahí atrás Hay economistas Y nosotros Invitamos mucho A los economistas Yo A ver Durante dos meses Enero y febrero Y creo que marzo Va camino A tener las cuentas ordenadas Que todos queremos ¿Correcto? Ahora Cuando vos hablás Con los economistas Me explicás un poco Armame la torta De este orden Que todos ansiamos Entonces te dice Se ordenó por esto Se ordenó por Y en los dos primeros meses Se ordena Por el recorte a jubilados En 32 35 ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? No lo cuento Claro ¿Qué hago con ese 32%? ¿Qué hago? ¿Lo invento? Cambio la torta Y digo Que no No lo muestro No lo cuento ¿Qué hago? Viene un economista acá Se siente y le digo ¿Qué estás viendo? Eso no lo dije ¿Qué estás viendo? No, estoy viendo Que se acomodan los números Pero bien ¿De qué manera? No De hecho Con Adrián Troco Hoy dijimos precisamente Y bueno Pero hay que decirlo Hay un aumento El 11 Con el IPC Todo lo que te dé Como aumento Hoy no alcanza Ni siquiera para cubrir La mitad de la ganata básica Entonces lo que sigue Entonces lo que sigue es Bueno muchachos Y ahora ¿Cómo hacemos? Para aumentar Para equilibrar Todo lo que aportaron Los jubilados Que injustamente Perdieron El 50 y pico por ciento Y sabes que Y sabes que Guille Para que se escuche bien Esto tiene que ver conmigo La inflación Tiene consecuencias Con efecto retardo Esto también es el fracaso De Massa Y de su gestión Como ministro de economía Y del no gobierno De Alberto Fernández Para que quede claro Que se puede decir una cosa Y se puede decir la otra Porque si no está Ese pensamiento Que si decís A Sos B Si decís B Sos A Y es un error garrafal Está claro Quería decir esto Porque pasa el tiempo Y el El poder que tenemos Los periodistas Es infinitamente menor Al que tiene un presidente Habían enseñado Que el presidente Tiene mucho poder Durante poco tiempo El periodismo Tiene muy poco poder Durante mucho más tiempo ¿Por qué digo esto? ¿Cómo se fueron todos ¿Cómo se terminan siendo Todos los presidentes De la Argentina? Y sin embargo Andino hace 30 años Que está acá ¿Qué lo avala? La gente que está Del otro lado Que le cree Y cree que dice Lo que piensa Por eso no es justo No es justo Que te señale alguien Te diga ensobrado A mí por lo menos Me lo gritó en un pasillo Sí Pero a la nata Se lo dijo al aire O al aire digo Públicamente A través de redes sociales Y ese es un error De la batalla A vos te dijo algo Peor Peor Como que en el gobierno Si yo soy presidente Vos vas a correr Y no vas a trabajar más Bueno Ahí está Bueno Por eso es lo que digo Para mí Estas cuestiones De la nata De la pelea Con el periodismo Tienen que ver Con la contrabatalla Cultural del kirchnerismo Viste que plantean Millet planteó La nueva batalla cultural No la ven Y sigue Como sigue teniendo Una alta Altísima imagen positiva Sigue por el mismo camino Por eso decía Que no va a frenar Va a acelerar En esta discusión Está la batalla De La patria es el otro Contra no la ven Y dentro de ese juego Está pegarle al periódico Millet no va a cambiar Salvo 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 Que los que están Alrededor de él Le hablen y mucho Es lo que yo te decía No sucedió nunca Nunca sucedió eso ¿Vos crees que Guillermo Franco Un tipo de muchos años En la política No está terciando Todo el tiempo Con legisladores Con gobernadores Pero una cosa Son los legisladores Funcionarios Que son necesarios Para arreglar Concretar algo Al periodismo No le debe nada Es más De hecho sacó la pauta Es decir Nosotros no le debemos nada Y además la pauta No es para hablar bien Del gobierno Es para informar Los actos de gobierno Digo porque a alguno Le queda Ah los periodistas Les pegan Porque no tienen pauta Si querés te profundizo Algo respecto a eso Hay una obligación De los medios De poner pauta Que es gratuita Claro Te podrían obligar A hacerlo Pero por supuesto Y en el medio De una epidemia Como la de Dengue Si hubieran mandado Un casetito Estoy medio antiguo ¿No? Un casete Pero no habría Donde ponerlo Bueno no Lo tenés que poner Al aire obligadamente Ni siquiera lo hicieron Pero lo hacemos Con gusto aparte Claro Obvio Por supuesto Pero además también Con las notas que hacemos Es parte de todo esto Yo creo que tiene que ver Con esta discusión De esta batalla cultural Viste que está Esto No la ven Contra la patria Es el otro Y en eso El periodismo Siempre es el enemigo Paro Paro acá Nos fuimos Bueno Pero ves que me quedé Hasta el final No chistela No pará Vos si me tenés que dar Un blus Hoy te oigo Esperá Esperá que tengo Por acá un sobre Dije Esperá que tengo Pasame el sobre Que tengo la ¿Tenés un libro de Isabel Que tengo que regalarle A un amigo Con eso me doy por ¿Querés uno? Che best seller Estás No 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 Lo voy a buscar En hecho relato Facundo Pastor Yendo a buscar su best seller Uno de los libros más vendidos ahora Es malo Pastor Porque yo lo fui a comprar Y a la única que le pega en el pase es a mí No pero yo te digo una cosa Aparte del que me regaló Que me dedicó Yo también ya Para ver mostralo Contribuí para la familia Pastor Que compré dos Pero vos no te pegas nunca Ahí está Es el libro Somos primos Y soy el primo mayor Muchas gracias Qué bien que anda esto Qué bien que anda Facundo Yo lo pagué Me dice Luisito Pero Empieza a andar Angie también Y me pegaste en el pase Bueno Muchas gracias Lo pedí el otro Regalalo Guille Si el lucro La vaga a buscar el bolsi Trae acá Ese era para Flor de la B Que me carpetió el otro día Que no Me va a matar No, no, no Te traigo mañana Me quedan cuatro Ah, ok Ok, ok Antes de repartir Después lo tengo que comprar Bueno Bueno, Guille Gracias Nos vemos Gracias Angie Gracias chicos Gracias